un familia muy buena estamos en blanco cuadros de pc en 1440p todo a tope menos las sombritas que ya sabéis que siempre le bajamos un puntito y bueno vamos a jugar una partida zombie que está jugando a la resolución pero que le hizo delito al 9900k y lo ha roto y se ha comprado otro igual para que veamos que el poder maneja la pasta pero que le hizo un overclock muy bestia o que le hizo no 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 delete es como abrir el procesador meterle metal liquido para que bajarle como 20 o 30 grados la temperatura el punto ahí es que hacérselo en el que él tenía se ve que es muy arriesgado que se puede hacer pero no lo recomiendan muy difícil sabes y te lo puedes cagar fácilmente y se lo ha cargado y se lo ha cargado 700 pavos a la batería 600 a 600 lo que pasa que ahora está 480 el procesador o 60 si pero ten en cuenta que hicimos 600 más 400 son 1000 se habría podido pillar una cpu de mil pavos fresquita 32 núcleos la tuya por ejemplo al final de tantos reiros de mi cpu y eso ha salido igual que yo con mi cpu voy justito la verdad pero bueno ahora 9900 x es 1020 el tuyo no? si oye pues no me va mal de ping eh donde estas? como se ve el ping? no me va mal de ping no me va mal de ping tu abuelo como gas de ping en el marido claro jajaja 60.000 jajaja ah eso no perdon eso es el bitray perdon jajaja como el bitray 360 frames oye oye hay que cruzar ya el catwalk este no? vamos vamos ahora que matamos de un cuchillazo abrimos por abajo osea por ahi no eh osea por aqui arriba no o por aqui abajo ven eri ven donde estas? por donde abrimos tyver? por aqui por abajo osea esa puerta de arriba no vale pero ahora no hace falta abrir vamos a acampear aqui que no? va a quedar la luz no? digo yo ah vale vale ya se que estrategias pero no vamos a acampear aqui? no no abro esto joder tio me haces abrir por donde mascaro es vale osea acampearemos aqui en esta sala de aqui si si ya os vi hacerla un dia vale osea esa puerta de ahi la cerra al que realmente da igual tenerla hacerla pero veo me gusta mas tenerla cerra esto si que es un mapa coño tio que sea disfruto cuando toda la mierda hay que un de los nocturnos eh moaste este mapa tio me ha encantado tiene mucha rejugabilidad no? eh que arma llevas tu taer? he empezado con un fusil de asalto porque como hay un reto es matar un fusil de asalto no? 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 el topo tio topota madre la topota madre la topota madre un dia de tanto veros al final aprenderé a jugar antes de tenerlo como este lo te lo copiaras o que? si algun dia tengo un pc que funcione cuando tenga en pc claro a ver si algun dia tengo un pc que me tire dice la leyenda no? que algun dia tendremos en pc claro cuanto bitrate tienes le he puesto no se si 30.000 o 32.000 no estoy seguro yo estoy grabando a 150.000 de nitrate con show play a ver si te va ah vale porque después no se resolucionen en el juego si yo me lo iba a comprar si o si eh si no llega a ser todas las cosas ya lo se despete que no creas que desconfio osea evidentemente osea te lo digo que si o si pero la verdad es que joder es que son 5400 favours la boca y el coche no me lo compra todavía pero mi hermano me lo ha dicho y cesar tio esperate esperate ah una si cft lo entiendo voy a poner regalo pues sabes que son 9000 pavos tio de repente que no juntaba con ellos pero el azul que abra tu bueno pues tiene en cuenta el cft que yo que se te lo pillas el año que viene cuando puedas habrá mejores componentes sabes y nos pintaras la cara ya esta ya esta lo puedes pillar bueno voy a ver si ceno algo y tu cft venga aproveche tu cft tienes la intencion de hacer streams o solamente jugar eeeeh no se lo digo a ver no es problema eh pero lo digo si vas a osea jugar mas que hacer streams te puedes pillar el monitor que tengo yo sabes y ahi asi que lo vas a causar lo maximo sabes pero lo maximo que puedes hacer streams igual veintiuno menos seiscientos pavos tio estamos luego mil vale el mio pero que no digo el mio eh osea pero que osea claro yo no te digo que te murimos coño 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 que si murimos los dos tiger pero yo no digo cft pero yo no digo cft no nos nos ha atascado fombi y brutus tio osea yo no digo que te pides exactamente el mismo que tengo yo sino uno de este estilo sabes ultra panoramica de estos que lo sabe muy bien de precio y que pasa que para hacer stream no vale en eso osea si si vale pero se ven unas franjitas si vas a jugar a la switch y tal no no te va a ir bien claro si vas a jugar a la switch y todo vas a ver como el escudo lo montaremos ahí vale para si se nos lo roba osea en la sala del primer perro que no es molesto eh cft osea ves como unas bandas que no son molestas a la hora de jugar pero si eres muy tiquismiquis o lo que sea sabes te puede parecer molesto a mi sinceramente no lo mejor es que tengas uno de 1000 de 21 novenos y uno de 600 de 16 novenos como tengo yo jajajaja para leer comens tengo monitor de 600 euros ya ves la pobre killon que haya sido mas pero lo he amortizado eh el monitor este que tengo ahora para leer comens la verdad es el del o que? si el de 27 pulgadas con gsync y tal eh que estamos haciendo ahorita? preparar la partida no 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 si pero yo voy a construir el escudo ah esta buscando los pies del escudo no yo voy a pegar el teleport para construirlo estoy yendo yo a pata tío con el catwalk rebajas no lleva nadie es que no tenia tenia cero no da igual como vivo bandida yo tenia una pero ponerme una lo que si que tendriamos que sacar la la magma gat ok vamos a quemar caja entonces oye que son tantos perros tío ok donde esta la caja? en el inicio no? si a ver ahora no no eso es al revés ángel cuando tiger comete una mancada o algo el culpable siempre tiene que ser otro no puede ser el cuando me voy a enfermar nunca su culpa es por algo que la ha condenado no yo normalmente no pongo excusas en zombi anda que no 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 va a ser yo yo? escuchate tío cuando juegas osea yo cuando manqueo digo mira manqueado tal pero yo no suelo poner escular cuando tengo downs mirate un propio directo tuyo eh no eh no eh te digo eh no cuchillos balísticos osea otra cosa no la tendré pero escular no pongo igual en mario kart tío en mario kart tío si hago gilipollas como la ultima carrera con el abuelo lo digo tío de todas formas no era facil hacer tu tambor ahí porque venia por todas las cosas que pasaban alrededor es decir lo del azul el no se que si si porque luego yo venia de frenarme para girarme que no me diese en la bola he perdido el ritmo de carre en la curva de joye una bomba que yo sabia que no te daba pero digo a ver si te abre un poco o algo sabes voy a pausar un segundo pesado tío que coño trazo que quería comprobar si matar con la llave con el escudo te lo cuenta como baja con el escudo buen cuenta no o no? si si haces tu el pack a punch? bueno yo estoy ahora matando zombies que es un pack a punch? eh maquina de mejores es una maquina cft que le metes el arma y te la mejora ah vale te la da con mas municion te mata mas vamos a abrir por arriba acá lo que el otro dia deciais que el torpedo es la maquina esta no vamos a abrir por arriba no no por ahi no por ahi no abras no 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 vengo por acá como tu puta primera partida de zombies me abre la unica puerta es que no se ha estrenado el eddy que me abre puertas eh no 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 me los quites cabron que estoy haciendo un desafio tío he hecho el tonto con el parque de que me ha dejado ultimo yo manejo yo manejo yo manejo el tipo ese que ha dicho que que tenía algo que ver conmigo al final ha dicho el que era o no esto es un muy buen remake angelo el nuketan es mas chapucilla pero eso es por lo que osea porque en este mapa a uno se les habia ido la pinza a uno se les habia ido la pinza con todo lo que han que han hecho despues sabes que si te quitamos los tablones de las ventanas que si te metemos armas super complicadas de mejorar los zombies mega extraños osea aqui tienes los zombies normales y los perros y el brutus y ya esta osea en nuketan tienes que si zombies eléctricos que si zombies pestosos que infectan a los zombies normales y van super corriendo sabes osea yo creo que se les ha ido la pinza mucho yo parto de la base que para mi nuketan de blagos 2 es un mapa del monton es un mapa del monton pero tenia algo diferente sabes hay que ir a una ulti por si alguien lo quiere ah tío por cierto los que estais viendo esto en canal de youtube es un estreno vale no es un directo que supongo que lo habreis preguntado ya por el chat lo pondreis en el titulo igualmente para que quede claro porque si no muchos os confundis si no alguien esta quemando la caja yo no voy por allá 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 pero el tomahawk al final si era útil o no no yo tengo las granadas de de azulito a ver como vamos a petar la caja por el bazuca ya nos la dará la blunder lo que pasa es que te desea que alguien la saque para que la haga de magma por eso creo que para eso tambien tengo un poco de suerte si vecter los zombies de blagos 4 son los mas violentos para mi de la sala y lo que le han hecho al escudo yo lo confirmo como ya de tiger osea bueno que le han cambiado el aria de golpe osea la proteccion de aria la han cambiado osea solo te libra del golpe justo por detras si es justo por detras es un poco angulado ya te golpean si tio pero bueno tampoco lo veo mal pero bueno como vienes acostumbrado del otro que te sientes como dios claro el problema es ese que te acostumbran durante un tiempo a una forma de de uso y de golpe te lo cambian me siento una puta minera de putos tio estoy poniendo nervioso como se golpea con el escudo tio si quiero pegar una hostia no no ángel ventanas que se puedan reparar ya ya no existen lamentablemente osea existen solo las de las salas iniciales de los mapas y ya esta osea en este mapa aun quedaban unas cuantas si lo analizas tiger osea tu coge los ultimos tres mapas que han sacado los de treyar y solo se pueden reparar las ventanas que hay en el fear room osea los demas no se pueden de repente me salen muchos zombies osea que alguien esta acumulando yo mmm mmm pero porque estoy matado con el escudo y claro no los mato tan lento osea la camada nooo osea alfa mega ángel están solamente como digo las las dos ventanas que hay en la sala inicial son las únicas que se pueden reparar ya esta ya no hay mas no el destino lo creo y el destino nos ha enviado aquí cuando intentabamos volver a alterar el orden natural la balanza es una pena que no se pueda meter richaid a este juego tío el piromano me pasa una foto con richaid de este juego pero no se que hizo ahora hay juegos el otro dia sacaron una meta creo que era con lo de envidia eso lo de piromano no? ah vale 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 si pero eso eso realentiza un monton el el obs y el pc y tal osea yo se que eeeh rebaja 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 me pido regalo me quedo en esta me quedo en esta me quedo en esta yo me quedo en esta yo voy a la de la magma yo voy a la de la magma si 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 apurad lo máximo que podais lo máximo que podais yo estoy yo en la mia eh san apurad lo máximo que puedas ah pero se van coño ya esta ya esta píralas píralas cuidado que tengo la trampa de ácido activada si venís por aquí yo me van a parar de venir de zombies joder me estan viniendo a mi que es esto tio toma el dinero ya tengo un lundergat vale pues hazla en magma encargate tu vale matamos vale vamos a hacerla ya esta abierto todo el camino para hacer la magma si romex pero cuando decimos que no quedan ventanas osea no nos referimos a que no haya ni una sola ventana osea hay ventanas pero comparado con los mapas de antes ok yo tengo ya blundergat y bazooka ya no quiero nada no? no tiene suerte mayor de la yagricio yo tengo blundergat pero no me interesa tener bazooka creo porque tengo que matar a 200 zombies con escopeta me interesa mejorarme la escopeta voy a hacer la blundergat pero alguien me cubre osea balístico no estaba no oye la swordfish no es un fusil de asalto la swordfish es de ráfaga es de ráfaga de 3 pero es de asalto no? es de asalto pero de gaza si si es fusil de asalto no 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 perdon la swordfish es fusil táctico y la vaper si no? es fusil de asalto y la vaper si es fusil de asalto y tienes el estilo de asalto y la vaper y todo como se ve que no jugaron multijuegos oye quien hace? haces tu la magma o quien la hace? lo hago yo si quieren nomas este es que en este juego se inventaron no no es mejor que estés solo que no con gente porque si no paredes mucho pero es que tengo bazooka nada mas tengo solo bazooka en este juego se inventaron eso del fusil táctico tío que no se porque se lo inventaron fue un honor para mi acabar con este pero a ver o el solo o como mucho dos pero no los tres aqui metidos tengo solo bazooka eh? me lo has metido ya no? que? pues a mi no me salen como vas a morir que hay puta granada hay una ulti aqui hay que pillar las almas tío si si hay que matar al zombie y pasar por encima es que pilla las almas eh eh? hay ni las almas tío te las estoy pillando yo todas ya esta ya lo tienes ya ok ahí voy ¿Sabes el camino? Recuerda que no puedes abrir por arriba y tal ¿Voy y te cubro? Sí, sí, sí Me salió un brutus No, no, no No, pero que me puedes cambiar el arma No se la ha cambiado No, 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 todavía no la agarro Corre, corre, que te cubro con pugas No hace falta tanta protección Esto es el paso supremo De dificultad Ya está, eh, te dejo solo, Eddy Mejor que vaya solo que que ha acompañado A ver el brutus, tío, hay que matarlo Equipo mandará Es que hay por el catwalk Cuando jugáis al farmero se os nota como aburrido Sin embargo los otros os ven que disfrutéis más A ver, se junta que hoy no estoy tan cansado Como a veces que hemos jugado no que tal Y aparte también tiene razón No, pero alfa omega Prefío, pare, decía que medio prometía Pero es un mapa que tiene tantos bugs De esos de terminar de ronda y tal ¿Sabes? Que se hace cansino, tío, eso ¿Puedo disparar con el blonde Mientras lo tengo en fuego? Sí Solo un disparo No, creo que tienes tres disparos, eh O algo así Uno, uno No, cabrón No, cabrón Bueno, pero vale A lo mejor le ha perdido Se ha perdido Está llegando, está llegando Sí, creo que está llegando Ahí está, listo Listo, listo, listo Ahí se ha perdido El ping, ¿no? Que tiene que... Con el ping ese sería el perdido Esto, ya tengo mi magma Cuidado que sale el bicho, eh Dispárale a los pies Que lo matas de un disparo De un disparo ¡Puta! Munición Cúbreme, Eddie Que estoy mejorando la vida Estoy cubriendo, estoy cubriendo Cubuno Los fantasmas estos son lentísimos, tío No me la sacan ahora ¿Qué es? ¿Qué es? Pía, pía, pía El paka panch sabemos dónde está Arriba no está Voy a ver si está ahí Vamos acá No, no, no Por acá, por acá ¿Es por acá? ¿Dónde vas? Sí, sí, sí Estaba pensando en otra cosa Pero ya no se puede abrir ¿Te imaginas que ahora abren la puerta Algunos de los dos? No Nosotros somos zombies experimentados Aquí no está Debe estar en el muelle En el muelle Vamos a dejar uno para mejorar, ¿no? Los cojones Es pronto para mejorar Lo que pasa es que yo tengo que hacerme el reto de la escopeta Y me la quería mejorar ya Es pronto para mejorar Pero si él lo tiene todo Es que es lo que le queda Vale, pues paga esto, Eddy Tú que le tienes todo No, no, porque si no No me alcanza a mejorar las dos Son 500 Oye, ¿qué pasa? Se nos ha bugleado esto, tío Pone de cargos desde que ha llegado tú, Tyler No está la puta caja Ah, no, pero funciona, eh Si le das funciona Eh, inicio Si le das funciona La caja se ha ido Estaba bugleado en el led Voy contigo, Iver Claro, te has aprovechado de mis dineros Ya ves Hemos cambiado No, la caja está aquí, Tyler No, pero A los Onde está el Paca Pons Onde está el Paca Pons Ven, sígueme Pero puede ser que ya no esté ahí, eh Abajo, dices Sí, pero como hemos vuelto a pasar de ronda Igual sea Y a un regalo temporal ¿Yo lo tengo? ¿Lo tiro? Que lo tire, lo tire Es un instant kill Pero bueno, yo quiero saldar a unas rebajas Esto, regalo tirado Baja instantánea ¿El coño es lo que es 4 por PC para los 28 euros? No sé Si solo por este mapa vale la pena Pero también, no sé Que si tiene amigos y eso para jugarlo, ¿sabes? Quiero decir Si lo va a jugar solo Igual se le aburre rápido, ¿sabes? A mí no me gusta, por ejemplo Jugar a zombies solo Me canso muy rápido Que tenga alguien con quien jugarlo Que se lo compre también ¿Te ha puesto todo el muelle, Infer? Sí, pero No he llegado a entrar aún Voy a entrar, a ver si está aquí A ver coño, voy a hacerme la magma Sí, está aquí ¿Por dónde me voy? Hay una ulti nada más a entrar Por si a alguien le interesa No tengo una mía top Yo también, por eso digo El problema del pase de batalla Ángel, por ejemplo Es que para mí de momento No ha salido ningún mapa Que merezca la pena Pillarse el pase de batalla O sea, yo Evidentemente yo me lo pillé Porque pues coño Juega a zombies Siempre, desde siempre Pero para alguien que no juegue siempre a zombies Igual no le vale la pena Pillarse el pase de batalla Igual por multi sí, ¿eh? Por zombies Estoy hablando de zombies ¿Dónde está el fagapunch? Dentro metido de De su sitio Pero has jugado Este mapa alguna vez o no? Sí, sí, sí No sé cómo Pregunta dónde está el fagapunch Digo, no sé Ah, es que no me acuerdo Dónde está el de aquí Pues siempre me jugaba arriba Ah, ahí dentro Me duele un poco el cuello Es terrible Un poco el rabo No, me tengo que comprar La manta esa eléctrica Que me recomendasteis tú y el CPT Coño, es que eso Es mano de santo Ya te lo digo, ¿eh? Pues no es tanto Para comprar el chaleco El chaleco ese El kimono de karateka Puede ser el directo, tío El chaleco caliente Sí, yo creo que ganaría Incluso viewers Oh, caracterizado de zombie No, pero eso es una movida, tío Hay rebajas, hay rebajas Eddie ha tirado así el regalo tirado Eddie, no, no Pero apúralas, Eddie Aquí tienes una caja, tú, ¿vale? Apúralas Y las pillas Y no voy a otra caja Pero que él no quiere caja Que él no quiere caja Vale, vale Pues apúralas, Eddie Déjame ir a una caja, ¿vale? Espérate, no las pillas No, pues agárrala de aquí Agárrala de aquí Yo no voy a tirar de caja No, pero ya estoy subiendo arriba, tío Píralas tú, Eddie, coño, tío Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero pues me cuesta que le has apurado Díganme cuando ya estén Yo estoy Píralas, no Tres Coño, que han hecho la boca Ya, píralas Píralas ¿Puedo pausar un momento? Pues no ¿Qué opinas tú, Tiger? De que ya tenga el vasope y la blundergaard Es un problema En Monster Hunter, Francisco es un juegazo Pero a mí, yo lo dejé de jugarlo Y entonces ya... Es que yo demetí 200 y pico horas en un mes En el mes de julio-agosto del año pasado Lo reventé tanto que ahora se vea actualización esta del Iceborne Y a mí, personalmente, no me apetece jugarlo Pero a mí, me encantaba Lo que pasa es que es un juego de mucho farmeo, eh Mucho farmeo y si tienes amiguetes, pues quizá mejor Yo porque a mí me gusta jugar con random, normalmente Pero es un juego para jugar con amigos Con amigos como el Jaco, ¿no? El Jaco se puso más pesado, tío ¿Dónde puedo ser pleno de cómodamente? ¿Qué? El Jaco hasta que no tuvo 120 horas de juego No quiso jugar conmigo en cooperativa, tío Y yo, no, 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 que yo quiero jugar solo Yo quiero jugar solo Se pone cabezón que quiere pasarse los juegos solo Tío, eres tonto, eres un juego hecho para jugar cooperativa ¿Dónde puedo ser pelota cómodamente para...? O en el tejado... O en el tejado o en el inicio Y el tejado estoy viendo yo, así que ya te puedes ir a venir Ok, ok Para mis bebidas No sé, tío, es que no la estoy buscando La caja está aquí, bajando el catwalk ¿En mitad del catwalk? No, sí, sí, aquí Bajando el catwalk Ya sé lo que dice Que es el peor sitio del juego, amor O algo así Es que no me queda claro O sea, es que sale mañana Pero no es eso que solo pueden jugar Los cinco más viciados del mundo ¿Te apuntarás o qué? No, a ver, o sea Si puede jugar todo el mundo Puede aprobarlo Pero si no, tío O sea, no me veo sentido Dinero No, no Púreme, Eddy No, 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 yo me cubro yo Te cubro yo, te cubro yo Lo voy al principio a hacer pelota cómodamente Que a losa se ha conectado A ver, a unos thunders Lo infer tienes todo ya No, me falta el bazooka ¿Cuándo pusieron el escudo? El escudo en la estrategia ¿Piss Keeper es fusil de asalto? Sí No, es un fusil, ¿no? No, en este juego sí es un fusil, creo En blanco 2 creo que era su fusil Sí, en blanco 2 era el SMG Uy, vaya hostia, me están pegando, tío Eso es el coche que se lo darán al 5% ¿Cómo el coche se lo darán al 5%? No, que si eres entre el 5% de los jugadores te dan un coche especial Se ve Ah ¿Me entiendes? No, un coche del juego, no un coche de la vida real O sea, ya, 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 gilipollas ¿En serio? ¿No te dan un coche? No es esto la ruleta de la suerte, tío De la fortuna, ¿cómo le llamas tú? Se llamaba la ruleta de la fortuna, antiguamente De toda la vida se llamaba Yo, cuando lo miraba en Antena 3 Lo presentaban como la ruleta de la suerte Sí, porque le cambiaron el nombre Pero antiguamente la presentaba Inmar Soriano De hecho, cuando lo dijisteis el otro día La ruleta de la suerte Yo no sabía que te quedara un live por eso El paka punch está aquí en Antena 3 Voy Ah, coño, que tengo que dar la vuelta con una letra de la mental ¿Me podéis espiar, Mamuni? Mamuni, digo, si tenéis Yo de toda la vida ha sido ruleta de la fortuna Mierda, me lo he comido ¿Ya tienes tú todo, Diger? ¿Qué coño? Necesito el puto bazooka ¿Dónde está la caja de inferno, sabes? A ver, estoy en la totea, te lo miro ¿Cuántas veces tienes que mejorar el bazooka? Cinco Hola, Rubén La caja, sinceramente, no... Pero, fosforitaba, lo de Grand Prix, ¿cómo va? Yo me meto al Crash, me meto como en regional Y juego un GP de cuatro carreras con la gente, ¿o cómo va? O es que puedo hacer salas privadas Puedo hacer salas privadas con suscriptores Y poner, por ejemplo, un GP y no tener que seleccionar carrera por carrera En plan coñazo, como antiguamente La caja está en la enfermería, creo Ah, ya estoy tirando, ¿no? Oye, pero ¿estás jugando con rotón y teclado? Sí, conmigo siempre Sí Bueno, multi todavía más, ¿no? No, yo no juego multi, entonces Ah, digo, pero si jugara, digo... Todavía más... Bueno, sí, alguna vez que he jugado, sí Vale, darme por saco, tío, caja, en serio A la gilipollas, le he dicho que la he dado a la primera, tío Bueno, tío Y lo peor es que, o sea, yo... Ha sido de la primer caja, ¿eh? Yo no estoy ni tirando de caja Y estoy seguro de que cuando vaya a tirar Me la dará antes de salir a abrir Y luego, las dos únicas partidas randoms que hemos hecho en plan esa de... Sí Tanto... Tanto la que no se podía... O sea, la que hacíamos la estrategia de hacer la que no hacía falta el bazooka Como el nodo... No, el nodo no Bueno, no sé qué otra partida hice Sí, sí... Uno me lo dio en la primera y en otro me lo dio en la primera caja, no sé, en la segunda o tercera tirada En el Tommy Gun tienes Mirada de arma, por favor Toda zoca Cuando se terminen los peusos, los pe... los peusos... Los perros los pausare un segundo Qué asco, güey Es que esto es un coñazo, eh, que se pause... Siendo mejor Qué asco, güey, pero qué asco, que... que estornudado o... 128 de 200 ¿Para qué se mejora 5 veces el paka punch? O el... el... el arma? Sienta el daño un poco Ah... Cuando pasa a valer 1500, te... No, luego... o sea, luego... te... te da el doble tiro Si mejoras 5 veces te da un doble tiro virtual Y si... te pillas todas las bebidas, te da un speedcaller virtual Sí, lo de los speedcaller sí lo sé, pero... Lo del paka punch no se da pa' cara Pues es como un doble tiro, es como si te compraras el doble tiro Pero el doble tiro de... de Black Ops 2, entiendan, ¿no? Bueno, el... el nuevo, el último Sí, 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 sí El que dispara doble No, no, el que hace más daño El que dispara doble es el de Black Ops 1, que dispara dos balas por cada disparo No, 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 es el único que hacía... Es el único que hacía... era un rapid fire, o sea, nomás aumentaba la cadencia, ¿no? Sí... Y el de Black Ops 2 era el que disparaba doble Pero yo no creo que dispara doble, el de Black Ops 2, aumenta el daño, ¿no? Sí, que tenía un pueblo de dispara doble Dispara doble, sí, sí Dispara doble Tu pegas disparado a la pared y en vez de una bala salen dos Pero te gasta una o dos No, te gasta una No, te gasta una, pero no te cuento que es con disparar a doble O sea, por eso dicen que tiene el doble, o sea, tiene el doble de daño Porque en vez de una bala salen dos Yo sabía que era algo así, pero nunca me quedó claro Si es que gastabas el doble de bala, si es que... No, 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 no Si es que no es el doble de daño Tampoco me ha importado demasiado, realmente, o sea No me he encontrado, pero no me quedo Bahísame y tiro regalo Yo no tengo regalo, eh, estoy recargando Pero yo sé No, más o menos La caja me va a dar el bazooka, gente ¿Voy yo a la caja y que me dé el bazooka o qué? No Pero te lo regalo si me lo da Que estoy matando con la escopeta yo No lo quiero realmente ahora el bazooka para nada No es tan rápido, tío Pues nada Aquí estamos Me quedaré en la cancela Ah, es buena zona la cancela Podéis matar al último si queréis Vamos, que no estáis obligados, eh ¿Ya pasamos de randa? Sí, sí, sí Tengo que hacer puntos Estoy bien, estoy bien Espero que no me den la puto bazooka Estamos en una ronda altísima ya, coño Es que acuérdate que no era fácil preparar una partida sin rebajas en este mapa Ya, 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 es que no, pero no, tío A este paso vamos a llegar a la ronda 29-30 ya y ya tendréis sentido Pero qué puta agresividad es esta, tío Por dos Voy a tirar esto Por dos, tío Estaba tirando el puto regalo, marica El arma me recuerda a Jane Shaw De Aliens Me han dado, le he pedido este acceso ¿He regado tirado? Sí No, bueno, yo no sé Sí, sí, sí Tío, voy a completar ya el puto desafío ¿O qué, macho? Me cago en la hostia Mira, munición No, no, tengo dinero ¿Cuántas barricas lo han tirado, no? Sí Dámelo, dámelo Se agarró todo en el masócat, ¿eh? No Va, por fin, tío Madre de Dios 30 nebhulios ¿Cuál es el desafío? Yo he hecho, eh Bueno, en este mapa Hace ese ronda 20 Y yo me he puesto El de matar a 200 zombies con escopeta Y 200 zombies con escudo Tengo que ir a comprarme las bebidas, ¿eh? Ah, amigo Vale, necesito la caja ¿Dónde está, Tiger? En el muelle ¿La pelas tú o voy? No, ya, me ha salido el bazooka Uy, espera, que me tío A ver si se me va a llevar el arma Se me da un puto infarto Oigan, ¿y aquí en qué esquina vamos a campear? Vale, yo ya tengo el pack de supervivientes Me falta a mí el bazooka A mí me faltan tres bebidas A ver si no me matan en el camino Yo me quedo en la cancela y... ¿Qué es la cancela? La cancela, tío ¿Sabes lo que es una cancela, tío? Es para hablar española, no mexicana No has hablado mucho con el púa, tú, ¿no? Una cancela, tío Una cancela es una puerta para un prado Bueno, vaya Sí, bueno, un palo o un algo puede ser una cancela Te sorprende que CFT sepa Y dio mano en el cubo, tío Oye, porque en gallego también se dice cancela Debe ser gallego el púa, entonces... No lo sabíamos No, en Andalucía se usa mucho Porque un día el moti o el yaku también lo dijo ¿Y cuál era la otra palabra que dijo el púa? Una vez dijo cancela Y luego dijo otra palabra de esas extrañas No, pero la otra yo creo O sea, no me acuerdo cuál era Pero la otra sí que era, o sea, era normal O sea, no era de vocabulario que se use entre nosotros Pero yo sí que la conocía Pero sí que cancela Yo me quedé un poco... Es que nada, por aquí decimos Ven al titán antiguo Ven a la verja Ven a... Claro, claro A no sé dónde Es que cancela es la cancela Es que el campo, es una palabra de campo Pues tú imagínate al púa aparecer un día En este mapa de decir Estoy en la cancela O... Venite a la cancela, ¿sabes? O algo así Es una palabra de... Pues... De agricultor Llamando payos O a ganaderos Coño, putos chuchos Me van a matar, tío A ganadero, he dicho Buenas tardes Estoy cruzando por la cancela Pero me largo Voy a la caja Hombre, por fin funcionas, tío En serio, es que... Es que ya da asco, eh En serio ¿Qué es lo que no funciona? La puta blunderga de mierda, coño Pero va bien ya La... 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 Va bien, tío He disparado 50 veces Y casi me muelo Pero a ti siempre se te bugueaba La blunderga, ¿eh? Y solo te pasaba aquí, ¿sabes? A mí nunca se me ha bugueado Eso que dices tú La suerte del tallo, ¿no? Eddie, ¿has visto la caja? Yo no Tengo bolas con las bebidas Hostia, tío Yo no las tengo ni compradas Con las bebidas, ¿eh? No, por ti Me ha faltado nada Es que hasta que no tenga el arma No me quiero pillar las bebidas Yo estoy a full ya, tío O sea, la bazooka ha mejorado 4 veces Todas las bebidas Que ahí me falta todo, tío Si es que me he liado con el reto de la escopeta ¿Dónde están las otras bebidas, tío? Mira, la blunderga no cuenta la escopeta, ¿no? No, tío Que iba a contar como escopeta ¿Dónde está la otra bebida? ¿Cuál buscas? Ya tengo la de la speed cola antigua Y la de la strat Pero va bien Soda T, cola Ah, ok Necesito la cola y la soda La cola está Abajo de todo La que está al lado de la cárcel La soda está arriba La soda está arriba La soda está en el tejido La soda está en el tejido El anterior de Aikiri Errado Ah, que el anterior de Aikiri Es el que está en el tejido Sí La gente retrasada La gente muy pesada con el fornite Ust, qué tiros me ha dado Que se muera ya el fornite Se ve que ahora ha pasado una movida con el ninja ese o como se llame del fornite Ya dicen que va a pedir más recursos, ¿no? Porque no tiene que quince once para mover al fornite El doce es el futuro ¿Qué ha pasado con el ninja? Que se ha ido a Mixer Porque le pagaban más Y ya tenía movida con Twitch Y la han quitado el partner Ah, por eso Mixer era trending topic hoy, ¿no? En Twitter Sí Ya al ninja le han quitado el partner o algo así de Twitch Y le han baneado, ¿sabes? Alguna movida rara le han hecho Los de Twitch al ninja Como se ha ido para Twitch Se han cabreado como niños pequeños Igual que la Rigenplase Me dijo el buga que se ha ido Sí, la Rigenplase se fue también a... Yo fui el que te dije que le habían quitado el porno Ah, bueno, bueno Y está en Mixer también No, ella no se fue a Mixer Él fue a Nono A Nono Live Bueno, eso Nono ¿Cómo se llame? Oye, ¿cuál es el símbolo del flopper? Es un tío tumbado en el suelo como en segunda oportunidad A Mario Kart es la primera hora del juego, Raúl O sea, la primera hora del stream ha sido Mario Kart He pillado de lo lindo De los días que yo creo que más he pillado O sea, hacía días... Hacía tiempo que no me he pasado una mundial de estas De ir más o menos bien la carrera y acabar último Si queréis reiros un poco Miraos las tres carreras desde que me meto yo a jugar Son una gozada para el oído ¿La cola dónde está? Tío, pareces púa, macho La cola dónde está La cola abajo de todo La tónica dónde está ¿Pero no es su primer día? No, no, no ¿Qué va? Ah, joder La niña que es su primer día ¿Dónde estáis cabrones? Se me ese... Se me ese un a cincuenta y tantos en este... En este mapa 4 players se me... Se me quitan las ganas de... De un día entrar Digo, wow, vas a... imagínate que yo jugué a este mapa el primer mes que salió y no ha vuelto a tocar el juego jugar a estos cft es complicado realmente nosotros nos ves aquí al tagger y a mí porque somos los expertos pero tienes que tener memoria para saberlo tengo rebajas vale vale espérate alguien de regalo yo tengo regalo pero yo he tirado yo vale vale pues cuando quieras esas rebajas así lo saco el bazooka tío vendría de lujo de nosotros atrapado por los engranajes de la vida y volteado hasta que la luz abandona nuestra he dicho no voy a hacer contrarreloj bueno pues al final pasas el rato tío no porque estoy con la charla y la verdad que no me está doliendo la espalda porque no estoy ni acercándome a mi tiempo vamos ya no te digo a mejorar ni acercándome voy a matar estos zombies o sea mañana cuando acabe de trabajar nos ha ido dos semanas sin ver el alcohol con el tema de la operación pero me voy a tomar un vestido que ya acaba el puto curro de mierda pero que vas a ir de fiesta o qué no no mañana empieza las vacaciones a de nueve a doce y media sábado es algo de fiesta pero que haces vacaciones tú o qué hasta aquí eh que lagazo 2 meteóricamente te está fallando el internet pues yo estoy todo el agosto puteadísimo de curro vamos a la trazada de swoops directo diario de zombies y de mario caldo mis vacaciones de hecho no sé ni si las voy a poder hacer en septiembre esperemos está laggeando en directo ahora que sí que ha sido tu conexión cuando has empezado a hablar que decís que te iba mal te laggeaba la voz ahí tiene un bajón de conexión con suerte todo sigue bien coño que me he comprado esto tío como estaba reparao osea estaba malo he pagado tío para repararlo jajajaja que asco tío te has salido el bazooka o no? si si ya lo tengo pero que asco tío ya estáis en el modo campeo espérate no no aún no me falta pillarme bebidas a mi yo estoy listo espérate tío voy a poner las putas bebidas hijos de puta y os podráis el infierno yo estoy listo me cuento que te doy un euro hombre pues si la verdad que si si que me cuento porque estoy en 70-69 euros de acumulaos y quiero asegurarme que son 70 euros porque si llego a 70 euros youtube me los va a pagar este mes si me quiero 68 pero si es día uno ya que te va a pagar este mes no que la vive y luego te va dando munición yo cobro el 25 o asi ya y yo pero si si antes de que termine el mes no has llegado a los dineros bueno si que me viene bien osea me viene tu damelo no 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 a ver un momento todo que sea pasta tío en otra situación osea que sea de 20 euros acumulados le diria por 1 euro realmente no porque me voy a llevar 50 céntimos pero si es que estoy en la franja de 68-70 euros que no se porque hay días que sube que baja que dices coño como puedes subir y bajar osea si tengo 70 hoy porque me han pasado dos días y me baja 68 osea no tiene sentido tampoco hace falta que me cuentes tu vida para decir que te den pasta osea ooooh simplemente di que te den pasta oye el gsync en este monitor creo que no funciona tío pero si dices lo mismo en todos tío no pero noto micro tirones a veces cuando me caen los frames porque no tienes lo de la sincronización de envidia tienes mania esa y eso es lo mejor para este juego pero osea pero que da igual tío que el gsync cuando cuando me caen los frames el gsync ahí tendría que actuar yo noto el micro tirones osea que baja la mitad eh los frames osea el gsync actua así ha regalo tirado? ha regalo tirado? si si ah ya estáis? ah no estáis estáis medi con el perro yo estoy yendo a por la ultima medida y ya subo para allí donde estáis edi ven aquí mientras si quieres a las escaleras osea que estaba mejorando por ultima vez el vasota creo como sabes cuando ya tienes el doble tiro? porque vale 1500 la mejor ah ok oye estas seguro que no es tu primera partida? es que tengo que jugar el primer mes nada mas osea jugué 3 o 4 partidas aqui nada mas y no he vuelto a jugar no se vuelve a jugar esto no pero es que eso el doble tiro lo metieron despues no para venir a cabo una semana y media ahora te digo la munición maxima pienso salir de este mundo no yo ya estaba desde salida solo que nadie sabia lo que era y literal dijo una semana de que saliera el juego oye que hay esto del juego podes hacerlo la bebida de lobo te va dando munición? si el lobito te da munición y te da dineros creo como el vultor 8 por que? si como under como el vultor porque hay veces que el lobito como que se te apaga la bebida joder que der perdoname se enfría se enfría es como una viuda o como algo asi tiene cooldown aah tio me estaba siguiendo mi perro y pensaba que era un zombie y yo le iba disparando con la blundergat le iba dejando el talos al suelo ostia se me ha olvidado deciros tio habia uno que tenia que llevar la bebida del cuchillo me cago en dios para cubrir la puta ventana yo me la puedo sacar yo me la puedo sacar yo me la puedo sacar porque tengo la la esa de deja de pensar pero en el ultimo slot no en el ultimo slot no bueno yo me la puedo sacar es que si no en una ventana con el bazooka no cundes tal sabes? ok pues me la saco y me quito el bazooka que no estas con el cuchillo y si se te cuelan bazookazo no 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 cabrones 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 no 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 porque yo tenia que ir a sacar la bebida entonces yo me la puedo sacar la del cuchillo yo me la puedo sacar porque tengo la esa la la secret sauce pues sácatela tu tio y te compras aqui hay gavan knuckles no 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 ostia y tampoco hemos hecho la cuchara ni nada tiger que liada tío puedes haber dicho antes a ver si a ver si se me acuerde se me acuerde osea esto la clave es estar uno uno aqui estoy yo mismo ah mira con el escudo eddy estas con el escudo de la ventanita esta pero eddy donde esta? se me a roto el escudo tío pero que estais haciendo tío? yo estoy aqui ya no se el eddy esta en la ah porque el eddy esta uneado con la mujer creo vamos con el cool no 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 yo estoy aqui yo estoy aqui yo estoy aqui yo estoy aqui me dejaste te molesta tu mujer ahí necesitas que calla calla que hagamos la cobertura no 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 estoy bien estoy bien no estoy bien vienen brutus este es que hay como lames mucho mucho hoy si que dura poco el escudo ¿no? cuando te pones a dar de hostias con el si relajas no hay daño amigo aqui claro no no se hubiera estamos todos no te haría sentido no tendría sentido nos tralearíamos entre las otras en cada partido no tienes ni idea oye hay que convencer al abuelo de que se compre el PSA para que juegue a zombies ostia Angel gracias por esos 0,99 euros pero eso no es un euro te imaginas que por ese céntimo no cobro este mes de youtube seria super epic ostia subo foto como me pase eso no le donais nada a tiger os imaginas que por un puto céntimo tengo que esperar un mes mas para cobrar 70 euros farmeados a ver déjame una cosa 61 zombies 61 que? vale vale no que tengo que matar a 100 zombies con escudo y llevo solo 60 es un coñazo os explico las stratos espérate que le dimas ha dicho que pause ya 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 a ver con el de strat 1000 vale tu edistas en esta ventana con el escudo matando con la llave vale? si se te cuelan pam pedas petardazo con el bazooka y reconstruyendo tu vas haciendo asi pa 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 tu infer estas aqui mira tu infer estas aqui vale? tirando magma pam y para el bazooka o lo que quieras yo estoy en el pasillo ahora necesito matar con el escudo si sale instan kill tira el regalo esta luna eh que son otras bonificaciones mira veis a me si veis a me si ee tiger tio tu zona macho no la descuides pero es que esta el perro por ahi no me sirve nada hay una ulti dejamela a mi no es ulti es el perro eh te pilla las cosas luna claro oiga yo no estoy en directo pues me puedes donar si quieres deje 5 y aplicar segun sea necesario oye y dejame la ventana un rato a mi que me haga el reto y luego volvemos a cambiar y entonces yo que hago? se puede donar desde el movil puedes donar desde el movil en esta vida en esta vida raul te puedes arruinar desde el movil desde el ordenador desde cualquier sitio te puedes arruinar dejame usar la ulti para cargarla pero que la vuelves contra la ventana? vale vale vuelve a mi posición supongo yo que las granadas estas tampoco te hacen daño con el flopper no? no el chucho es mio tu hijo? como se sabe de quien es el chucho? porque le ves el nombre creo osea si tu perro no es tuyo no le ves el nombre ya no tengo eh has visto el video de messi y los polvitos polvitos? ah es el que se toma una bebida o algo no yo he visto un video que rola por twitter de un partido de futbol que enfocan al publico y se ve a un tío metiéndose una raya pero no se no no yo he visto al messi hoy en una fiesta eh se va va a meterse como un vaso de sangria pero antes hace algo con la mano pero me esta diciendo que se tira como unos polvos en la bebida o que se hace? igual se snifa algo o menos si se tiran la bebida que coño mas snifaron? pero vamos no creo que sea droga tio si es que va a empezar la pretemporada ya como se va a drogar se va para acetamol no? pero vamos se debia correr sonreir pero donde esta el video? has hecho retweet tu o algo? joder todo el mundo hacia bromas por eso decían diegor messi y maradona o algo asi diegor messi y maradona pero tu has hecho retweet o no? que lo quiero ver no porque es que no entendia el video osea porque veias al tio ahi osea ahora que me han dicho es que alguien me ha dicho esta regateando con la mano y yo no entendia lo que decían puede ser que se este tirando se esta regateando con la mano si si he leido esta regateando con la mano pero como? osea estoy viendo el video estoy viendo el video veo como que cojo una jarra y se tira la bebida pero no me he fijado que se tira polvos estoy viendo el video si si osea es como que se echa algo en la bebida si venimos aqui pero no se ve nada osea el tio como que frota sus dedos por encima del vaso pero no se ve que le tire nada sabes? no se pero el messi sera mas rapido esto que lo de la trampa no el messi no tiene pie aqui esperate yo estoy en ventana ahora ah me falta tio aqui aqui juntas las dos zonas donde estoy yo ahora osea aqui es un buen sitio ahora voy ahora voy cuando haga el reto dejo a Lady aqui la ventana no 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 que yo estoy disparando aqui no pero luego cambiamos que yo estoy haciendo esto tio pal reto pal reto no sabeis lo dificil que es matar con un escudo en rondamento osea tu estas viendo el video y se mete polvos? osea el tio lo que hace es esperate que te han donado ostia alba loginer que grande ostia alba loginer fue de mis primeros donadores asiduos osea que me dio bastantes euros segui continuamente pues ha vuelto me conoció con el bueno no se me empezó a dar dinero con las cartas de resident evil oye tengo instant kill bueno de hecho te lo acaba de comentar eh el te dice a ver cuando vuelves al blackjack osea el video se ve a messi frotando los dedos encima de su vaso ¿sabes? como si tirase algo hombre es que ni se pregunta pero me da igual tío pero que hacéis tío? ¿porque lo pillais sin preguntarlo? no pero es que no se iba a decir lente ni coño pero no las pilles primero pregúntalo y cuando te responda no yo no lo agarre me he pedido tío pues es tonto entonces R7 Evil 7 Álvaro me lo quiero volver a pasar pues mira es como un momento va a pasar pero de hecho voy a cerrar la partida no no pero en serio mira este agosto el blackjack el blackjack el blackjack osea a jugar me parece el juego normal y cuidado que se me había quedado el juego pillado tío durante un segundo se me ha quedado el juego pillado pensaba que me había quedado me jugaré el juego normal y luego haré lo del blackjack el blackjack fue brutal eh es que es poca broma eh a pasarse el nivel mas jodido que me lo pague yo no 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 por eso te digo pero fue brutal por la suerte te digo osea que bien por fin he hecho el desafio venga Eddie a la ventana eh MF nos quedamos aquí eh a ver déjame ver aquí se junta los de izquierda y derecha y no se van por la pasareta se comporta de una forma un tanto extraña cuanto mas nos adentramos en este reino mas nos dolios tío se me esta empezando a doler otra vez la cabeza me tengo que tomar el ibuprofeno se me esta pasando ahora le voy a decir a mi madre dispara tu eh que estoy escribiendo por whatsapp cabrón que muero cabrón voy a morir mandejo un toque y tu tambien vas a morir le voy a ir me voy a ir cuidado cuidado que te la comes No se ve nada el tío No se ve Venga, te vas por culo Martillo El chucho dejándome molestaciones Mira, que debe salir mi chucho Mira, chucho Oye, que... Carapú, vea Una Jusqui al gordo, tío Tranqui, esperaos, que tiro regalo Si, si, lo tiro Ya está, píralo Deja de jugar al Battlefront 2 Que había ayer un mod del Battlefront 2, tío Anas tu perro está dejando mierda Deja de matar con mis pugas No se me la subo ya No se me la subo ya Me gustaría tener 4 lunas y 4 convertidos a la vez Igual que hay tal juego, eh, conociéndolo Trabajas Tengo... yo necesito que venga aquí el paga punch Es que no tengo el bazooka mejorado Tres veces Osea, lo tengo una Es que va... va a dar 50 vueltas Me dura bien Pongo púa Temo a la muerte, Edward Temo el precio de la vida Pues no viene lo que Este mapa es perfecto, tío Osea Es que puedes hacer tantas strats, tío Tan guapas todas Ostia, ostia Ostia, ostia Y al Fortnite no juega a Cizarro Ferreiro Jajaja No, eso no Están hablando entre ellos Están hablando entre ellos, tío Ah Muni, Muni, Muni Si, pero una vez ha jugado el Tiger al Fortnite Echad yo un vídeo si ponéis Fortnite, Reshade, 1440p Tengo un vídeo con 30.000 visitados Si, cuando el Fortnite se podía jugar con Reshade Osea, yo lo probé tambien Y se veía esto ir a jugar, tío Luego lo... Es como todo, Tiger Nomás se lo bajó para hacer la prueba gráfica Y ya está Claro ¿Qué es Reshade? Me ha jugado... Osea, Reshade es como un filtro Que le añades tú al juego Para que se vea mejor Es como los filtros del Instagram, me abuelo Ah, sí El problema es que... Claro El problema es que los juegos así competitivos Tienen como... Como un anti-cheat Que detecta como... Si eso fuera un... Un hack o algo Y no te deja abusarlo Rubad tu World Record que va, tío Tomás que ahí... Haciendo... Tomás, he hecho una horita de Mario Cardio O una horita de Thondage Y buenas noches Por otra razón separamos Terminas mañana, este último día ¿Cuándo es, Tiger? No me he enterado Y al final te vas al apartamento, ¿no? Eso que dijiste Sí, pero... Yo ya no tengo escudo, pero aquí aguanto, ¿eh? ¿Que no aguantas o que sí aguantas? No, yo no tengo escudo, digo, pero aquí... No, pero si va a ser línea recta Si va a ser línea recta No pasa nada, no pasa nada Pero voy a buscarlo No, no, no pasa nada No pasa nada, que aguanto Ahí es un tipo curioso jugando a zombies Como el caloso, tío ¿Por qué? No, 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 o sea... Estoy diciendo que ya no tengo escudo Pero que sí aguanto Que no pasa nada, que no se preocupe Que vayas a buscar el escudo Ve ahora Si estamos... Está por aquí, línea recta Estoy montado Ya, 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 ya Que vayas, hostia ¿Te lo meneo? ¿Te lo bebo también? No... ¡Une! ¡Une! ¡Meneamelo! ¡Meneamelo! Al Tiger, yo que se la menees O sea, esta con un sitio contra el nuestro voluntad Pero no es permanente la tele ¿Qué tele? Bueno, para que se el salvapantallas para que no se romp No sé, yo espero que no Pues vale Y claro, me lo ha traído el sobre aparte Y yo le he dicho, oye, pero no me lo echas Y me ha dicho, no, y te lo meneo si quieres y te lo bebo y tal Hostia, que cojones he hecho, tío No sé, pero esas puas ahí Sí, no, 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 se me lo va a pinta, tío Me va a pesar 100 gigas esta partida, tío Me voy a poner ese bitrate Cuando termine te digo lo que me voy a decir Echete novia, le ha dicho Sí, sí, al Tiger Light le ha dicho que se eche novia Y que se case, que se case Ha dicho esa de novia y cásate No he escuchado eso, tío Joder, claro, ha sido buenísimo Sí, es que te has reído, pero no sabía por qué Qué buenísimo No, 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 pero yo no hago nada Yo simplemente estoy Estoy El botón de disparar y el botón de reconstruir Yo estoy jugando con control Y todo Como control O sea, con mando Ya, ya, como que con control Pero no jugabas con teclado y ratón No, sí, pero ahorita como para estar haciendo eso Con una mano lo hago Pero con el teclado y el ratón También puedes No, con una mano no Porque tengo que apretar un botón De la... De la teclada Y aquí no Con una sola mano estoy haciendo Entonces, CFT ¿Cómo que va el tema? ¿Te vienes o no te vienes a la Barcelona Games World? Podría ser Pero confirmalo No puedo confirmarlo Oye, si nos ponemos los tres aquí ¿Cómo nos pasa? Espérate, que me estoy terminando el ibuprofeno Los tres aquí Estos hasta... Vendrán antes que estos Tenemos respuesta antithesis alquímica, tío Soy el único el que le pica la boca Siempre que he tomado el ibuprofeno Yo, pero un montón Me pica tanto esto Ah, porque soy de Spitifed, ¿no? Es que el Spitifed es granulado Y sí que tiene... Tiene un punto que... Es como que pica O sea, es que de golpe no me lo puedo tomar, ¿sabes? Me lo toqué tomar como poco a poco Está como tos después de tomártelo Sí, sí No veo como pica Pero para mí es el mejor ibuprofeno ya El Spitifed es el mejor con mucha diferencia La arginina no sé qué coño será, tío Pero vamos, eso es... La arginina es un acelerador del efecto O sea, hace que te surja antes del efecto Pero no, pero no... ¿Que es de menta o de albaricoque? Albaricoque... El de menta está peor, tío O sea, si por el de menta de menta es una puto asco A toda la gente le odia el de menta y yo soy pro-menta Odio el de albarico ¿Eh? Sí, me gusta el de menta O sea, como el frenador está... Como el frenador nada, tío Es una puto asco de medicamento O sea, tan difícil es inventar un medicamento que sepa bien Lo hace la punta inferta Porque no os pasa que cuando un medicamento está malo os pensáis que cura más, ¿no? Decís, hostia, esto sí está malo Pero que... Lo hacen para los niños, para los niños Los medicamentos generalmente saben fatal para que los niños... Como los cartuchos de la Switch, ¿no? Para que no se los coman Que se coman, si se comen uno, que digan ¡Ah, qué asco! Que no coman más, hija de Como los cartuchos de la Switch, por eso No sé, pues que hagan Medicamentos para adultos que estén buenos O que hagan niños que sepan ya Lo de qué va la vida con dos años, ¿no? Claro, que hagan niños con cerebro Joder, es que... ¡Joder, los putos niños! ¡Polos putos niños, tío! Siempre es los niños, eh Los putos niños ¿Es que hay gente con Coca-Cola? ¿Existe, en serio? ¿Qué vas? Tira Hay los putos niños con Coca-Cola Pues ya podría alimentar el Spitifén Un cafeín O de figureta Pero, por ejemplo, una pregunta El Spitifén que me acabo de tomar yo Supuestamente es de albaricoque Pero de albaricoque no sabe una mierda, tío En serio No, no, en serio A mí no me sabe albaricozo Y luego, cuando me lo termino de tomar Me tomo un trago de acuario Porque pienso que me va a aliviar Pero aún me pica más Cuando me tomo el acuario No, pero yo te recomiendo que O sea, después de tomártelo No tomes ningún líquido Porque el polvillo ese Se te queda por el cuello Y te hace antiinflamatorio Es como un analgésico O sea, después de tomártelo Intentan ni beber Ni tomarte nada en media hora Pues tarde Ya más tarde A ver, que el efecto te lo llevas igual Pero, ¿sabes? Si queda la zona del cuello Que seguro que te pica un poco Y tal, cubierta Sí, yo no es por el cuello El cuello yo estoy rompo y tal Pero el cuello a mí no me duele Es la cabeza Que me ha empezado como a doler un poco Déjame la vida No, cabrón Que te acabo de usar Ya, yo también El error interior Yo no tengo que subir al 3 ahora Déjame, ya lo subo con esta Pero he discerrajero, tío A esta ahí con la diable Ya, ves Con una sola mano Y con la otra ahí He diable 24 horas puertas, tío Y si os quedáis pillados Me da vuestra casera Pero en este carro también Es tu oficio, de verdad Nada, nada, nada Cómo Hostia, mullo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Fuera de broma Fuera de broma Si hice prender carros con cables, eh Pero qué broma, padre Porque te dedicas a eso de los motores, quizás, ¿no? No, no, pero eso no tiene nada que ver con los carros No juegues ¿Haces motores, tío? Ah Sí Hazme un motor, amigo, algo, tío Me da flor, igual, lo ha hecho bien, tío Ya, pues qué maldad, ¿no? Es de la chiquimotos, de la chiquimotos Mira para ti, ya sabes Uy, si me rompo el escudo, es muy rápido, ¿eh? Pues no lo sé, porque no te están dando por la espalda, ¿no? Ah, bueno, claro Estás usando papá No, pero dispara o la... Sí, sí No, no, es que cuando es el escudo simplemente estoy pegado a la esta sin hacerme para atrás ni nada Yo me he puesto carpinteros, eh Sí, 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 se te va a romper a Visa ahí y me la enfoca Ah, no, 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 pero no pasa nada porque tengo el vaso ¿Vas a faltar carpinteros? Sí, pero no sabía qué poner, me digo, pues voy a poner carpinteros Que al menos no relojarán el escudo Yo tengo antítesis, pero por lo visto no se ocupa Eh, sale mi lobo, creo, mira Pa, 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 pa Bueno, el mío está a punto de abrirlo A mí a todavía le falta Qué grande es Luna, mira cómo reviente, mira cómo muerde, mira, pa, 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 pa Todos se llaman Luna, ¿no? Sí, claro El tercer tío que está jugando es Edith Un mexicano muy sexy Yo espero, hazte cuenta que lleve una ventana, espero que se junten 4 o 5 y... La pregunta, y si te... si te sniffas Spinnifale ¿Hace algún... algún efecto sanador? O... o se hace del gilipollas Algo debe hacer, o sea Claro, sí, pues, 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 entra en sangre Seguro que hace efecto sanador Y yo tengo una historia muy buena con una aspirina De un tío que trabajaba en el Samur Que me lo decía, e hice... El primo de un amigo, ¿no? No, 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 de un tío que trabajaba en un... O sea, que no era médico, pero que trabajaba en el Samur Ya, pero a lo mejor es algo que es el Samur Eso es lo que quieras Las subis móviles que mandan cuando hay accidentes y eso Que siempre va un doctor, un conductor, un enfermero, ¿sabes lo que te digo? Como una ambulancia Sí, una ambulancia, pero que tiene... va con doctor Como una mini enfermería dentro Sí Que decía que si te la machacabas y te la fumabas y te la esnifabas y era mucho mejor Yo me la suelo machacar, sí, me la suelo machacar, sí, verdad Y yo le dije, pues, exactamente... Yo me la machaco mucho Por desgracia, ¿no? Por desgracia No, hay momentos para todo Yo por desgracia Yo por desgracia me he obligado a machacármela todos los días Estando así de drogado como estas, te la machacaste Bueno, he de decir que... ¿Cuándo estoy chungo, tío? No me apetece ni tocarme No, es que he de decir que... O sea, llevo... O sea, hoy me la he machacado, ¿vale? Pero llevaba dos días sin hacerlo precisamente porque me sentía tan mal Que era como que me daba una pereza brutal Pero hoy ha sido llegar a casa y he dicho, mira, tío, ya tiene que caer una ya ¿Lo has hecho con vídeo o con pensamiento? No, en ducha, tío, con pensamiento Ah, claro ¿Qué? Es que estás imaginando ya No, 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 que me hace gracia, eh Es que es una novia, por favor La limpio bien, eh, en la ducha después, no te preocupes A ver si eso me tenía súper preocupado No, porque alguna vez me ha pasado como... Como que se queda pegado, ¿sabes? En... En el suelo y no resbala bien En el suelo de la ducha, tío Y no resbala bien hasta... Hasta irse por el coladero Por eso te... Es que... O sea, el contacto del semen con el agua, tío O sea, yo creo que es el peor que pueda haber, o sea A la selección natural no se le ocurrió Hacer que deslizara Es que es contactar con el agua, tío Y se vuelve como súper pegajoso No lo puedes quitar Se queda... No, en serio, tío Y sirve... Sirve para gomina también Sí, sí, sí No, es que literal, tío Es una mierda Lula... Esto que rápido aparece Se emborracha con vuestra sangre Me voy a pegar un disparo ahí para pilar respawn Tú pida un... Pida un... Pida de disparos a la izquierda, ¿sabes? O sea, yo planteo esto aquí, ya están Dice Raúl que mires Twitter, tío Que... Pero tengo que... Bueno, ha dicho cuando pueda Bueno, pero... Cuando puedas es ahora Pues te voy a ir a ojo de halcón, tío Me ha hecho una entrevista Por Twitter Para... Porque está haciendo un súper vídeo De la comunidad española de Mario Kart Que se quiere cagar en todo Me ha estado preguntando cosas y tal Que te ha hecho un interrogatorio de esos De la DEA Sí, sí, sí FBI, ¿no? Me va a cagar en todo el mundo ahí ¿Pero quién? ¿Quién has dicho que ha sido boquerón? A ver, ojo de halcón A eso, ojo de halcón Tengo púa 83 Como el... No, como... Como el vídeo ese Que le hicieron a Muslo El pavo ese El rubi ese Que le conectó Que era un maltratador De mujeres De animales De racista Bueno, hubo dos Hubo uno Que hizo un pavo Que es el que tú dices Y luego el rubi este No sé quién fue Hizo otro hace nada Tres meses o por ahí Habría que intentar rescatar el vídeo ese De lo del maltratador Racista Es que era súper gracioso, tío Ese vídeo Los perros Los perros no van a venir, tío Que en este mapa están medio bugueados Oye, esta estrategia Es muy lenta Llevamos tres horas Y solo vamos por la 33 No, es lenta A ver Porque en las películas estas tipo Lo de Wall Street y tal Que... Que slifan Lo que slifan son Antibioticos de juego Algo así, eh O sea, no slifan coca De verdad Slifan 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 ibuprofeno Oye estas cosas Pero que ahora dices Los actores Sí, los actores Que slifan en las películas No slifan nada directamente Que sí, que sí Que sí, que sí Que slifan... Que yo lo leí Sí, que hubo uno Que salió hace poco Que le dio como una sobredosis O algo así En un rodaje A ver, los buenos no creo O sea, los buenos no creo Los que cobran una feria no creo Espérate que te lo busco Esto habrá alguien en el directo Que me lo pueda corroborar seguramente ¿Te imaginas, Tiger? ¿Te imaginas, Tiger? Que Al Pacino se metió Se mete los kilos de coca en Scarface Pero no, pero no coca de verdad Al Pacino yo creo que sí que no le importaría meterse Sí, sí, sí Estaba metido, tío Mira, que... Que me pongan la de veras Mira, os lo leo Que es el fuego blanco Que snifan los actores en las películas ¿Vale? Es... Se llama... Inositol Un compuesto orgánico Que está presente En una gran variedad de alimentos O sea, snifan de verdad Pero hace poco salió una noticia De un pavo De un actor Que muerto Que le había dado como una mini sobredosis De esa mierda Cuantas... Las secuencias Cuantas tomas tendría que hacer de las secuencias Notas, tío Estos directores Es como es verdad La gente me lo está diciendo por el chat Son como... Son como vitaminas Mira, mira, mira Romex dice que Atención, eh, abuelo Vas a flipar El ninja ¿Vale? Sí Ha firmado Con Mixer Es otra plataforma de stream Un contrato que lo obliga a streamer Durante 6 años En la plataforma ¿Sabes cuánto ha cobrado? ¿Cuánto? Cobrará 932 millones de dólares ¿Cómo? O sea... O sea... O sea... Literalmente vendió Twitch, ¿no? O sea... Cualquiera, tío, habría hecho eso O sea... O sea... ¿Me estás diciendo que cobra más que Messi? Hombre, claro Pero es que... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? O sea... O sea... Le parece demasiado dinero, eh O sea... Que cobre más que LeBronJ Por ejemplo, ¿sabes? No sé... Sí, sí... Exactamente... Está cobrando más que LeBron Eso, Adri Suizo Pero a ver... A ver... Mixer es Microsoft, eh No... No me extrañaría Porque a esa gente le sobra la pasta O sea... Me estás diciendo que le están dando casi... Casi... Mil millones Por Facebook Sí, sí... Mil millones de dólares en 6 años Pero no creo que sea eso el contrato, eh No... A ver... Estos contratos normalmente no suelen salir a la luz, ¿no? Tampoco Mira... Yo solo os puedo decir una cosa en función de eso Abrirlos a un canal en Mixer Ya ves... Sí, pero... O sea... Si nos comemos los mocos aquí en Twitch Si nos vamos a Mixer ya directamente O sea... Ahí ya... No, no... No, no... No, no... Ah, era falso... Solo va a cobrar 80 millones Jajaja ¿Pero por 6 años? Sí... No, es que... ¡Solo 80 millones! No, no, no... Venga, a ver... Que es una pasada... Pero claro, es normal... O sea... Eso de esas cifras... Me parecen... Lógicas... Pero es que no... O sea... Casi millones... Es una locura... 86 años le sale... Pues a... A 15, ¿no? No, no, no... A 12... A 12... A 12... A 13 por ahí... Sí, a 12 por ahí... A 12 millones... Claro... Eso sí que me cuadra... Eso sí que me cuadra... Y luego a eso... A eso... A eso sumale... Que en Mixer también se te pueden suscribir a tu canal... ¿Sabes? Ah, no, no, no... Que sí, que sí... Claro, claro... O sea... Ese es el contrato simplemente por streamear... Bueno, aparte las suscripciones... Donaciones... Las moneditas que tengan Mixer... Sí... Todo, todo, todo... El tío ese... Yo creo que no se lo está ni creyendo... ¿Sabes? O sea... Todo lo que le está pasando... Desde que ha salido el Fortnite al mercado... El tío debe estar como... Como soñando... ¿Sabes? No, no... Es que... Antes de... Antes del Fortnite... Cuando estaba en H1... Después en... En PlayerUnknown's... Como que era... Tenía sus 20 mil viewers... O sea... De que ganaba dinero... Ya ganaba antes del Fortnite... ¿Sabes? Con el Fortnite... No sé... A 600 mil viewers... Y pasa de eso... Pero... Ya antes de eso... Ya era popular... El dog... Porque dejó de streamear... Pero si no... El dog... El perro me ha puesto... En... En... Muerto tío... Que los perros se cuelan... Y... Ni... Ni nos enteramos tío... Pues no dijeron que ustedes estaban ahí... Porque eran más pros... Bueno... Pero... Esto no es morir... Es... Crearse el Beke Mavor... Bueno... Bueno... Pero si... Hubieras muerto... Si no tuvieras el Beke Mavor... El dog... El Disrespect... Como por 3 meses o así... Porque estaba arreglando problemas con su señora... Y haz de cuenta que... Pues claro... Cuando no estaba dog... O sea... Todos se le fueron al Ninja... ¿Si me entiendes? El dog tenía... No sé... De 50 a 100 mil viewers... Y cuando dejó de streamear 3 meses... Eh... O sea... Quieras que no... Toda esa audiencia se le fue al Ninja... La mayor parte... ¿No? Al Ninja... O sea... Cuando eres un pago de estos... Lo... Lo peor que puedes hacer es desaparecer... O sea... Aunque desaparezcas un mes... O sea... Desapareces un mes... Y cuando vuelves ya... A la mierda... O sea... Eso es lo que te da... Eso es lo que te da... Eso es lo que te da... Es lo que te da es continuidad... Si nos pasa a nosotros... Que dejamos 3 días de hacer directo... Y... Y hemos perdido 20 viewers de media... Si... Que era... Que unos... O sea... Yo he visto también... Las movidas que ha tenido con su mujer... Y eso... Eso... Si... Pero quiero decir... ¿Tú a quién culparías? A la mujer... ¿Pero que le ha pasado? Pues que la... Eh... A ver... Cuéntanos... Vamos a... A ganar los enemigos... Cuéntanoslo... No, no, no... O sea... Simplemente que... Bueno... Que el tío estaba como... Estaba... Estaba muy enganchado... Sabes... Al ordenador... Y a jugar y tal... Y a los streamings... Y tenía literalmente... Abandonada a su mujer... O sea... No, no, no... No, no... No, no... Que si... Que si... Pero... Doc... Antes de irse... Él aceptó... Que le... Que había engañado a su mujer... Ah... Eso es otra vez... Es que es un joder... Pues entonces... Escucha... No tiene nada que ver... O sea... Es el clip... Los movías que estoy hablando yo... Entonces... Son de anteriores... Que hay clips... Incluso... Entrando a su mujer ahí... Diciéndole que... Que dejase... Tal... Pero este clip se le dio... Ese es el clip... Ese es el clip más antiguo de su canal... O sea... Entonces... Haz de cuenta que... Eso fue en diciembre... Y regresó hasta... No sé... Hasta marzo o así... Entonces... Obviamente... Estuvo... Tres meses... Sin... Y eso... Quieres que no... O se resiente bastante... O sea... Está el paga punch... Infer... Ah no... Si... 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 No la acaba de llevar... Por si te quiere hacer las cuatro mejoras... Esa... Cubre de los perros... Que... Que viene muy... Muy chetado... Pero mira... Aterra este... Pero bueno... Que viene muy chetado... Esto... Necesito un carpintero... Porque ya no tengo... O sea... Que se trusco otra... El... 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 Que... Una pelea de perros... Tio... Su game no es más visto... No es en el que le pegan tres... Es el perro de... De Juego de Tronos... ¿Cómo se llama? El... No... No... El lobo ese pesado... ¿No? Que se pusieron por Twitter... Que todo el mundo empezó a llorar... Todo el mundo empezó a llorar... Por Twitter... Hostia... Que pesadillas... ¿A llorar? Sí... ¿Qué pasó? No eh? Al juego de Tronos... Que decían que que mal... Que mal había tratado al personaje del... 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 Del lobo y tal... ¿Qué santasmas? Los dontos de... A Ghost... O sea... Hay un perro... Valdes, sin hacer después... Sí, sí... He visto Juego de Tronos... He visto laật... Fantasma sabes... El lobo... Que en uno de los últimos capítulos... Se ve como que el Jon Snow se pira y ni acaricia al perro ni nada Pues en Twitter estuvieron como desde ese capítulo al siguiente Todo el día Me cago en la puta de Jon Nieve ¿Te has regalado? Sí Yo lo tiro Tíralo tú Yo lo tiro Acaricia al perro Jon Nieve O sea, Jon Snow pasó como de ser uno de los personajes más queridos A ser el más odiado porque no había acariciado al lobo, ¿sabes? Y luego en el último capítulo va ahí lo acaricia O sea, realmente la gente ahí La gente lloró por nada Oye, no habéis tirado el puto regalo, coño, tío No lo tiré, no lo tiré Pues vaya lentejas que sois, tío Porque os he dado como 5 segundos en plan Bueno, ya lo habrán pillado Pío el instant kill, pues lo juro Como en el más lento Yo tengo todo No, 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 a ver, a ver El puto perro, tío Hostia, todo el rato me va a matar otra vez Solo falta que nos abras una puerta, tío Ya, 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 ya Es que no se puede Para coronarte, ya Ya, ya, muchos ondes que he tenido ya, ¿no? Yo estoy recargado a tope, eh O sea, si ocupan ahí que alguien se cambie porque no tienen munición o lo que sea, me dicen Muy chulito ahí aquí Como he extrañado el flopper, eh Hizo mucha falta en Black Ops 3 Déjame darse a mí Puta madre Hostia, que te has llevado ahí Me han puesto fin Se ha empezado a escuchar Yo tengo ganas de que salga Juego de Tronos, 4K, todas las temporadas Porque tengo solo la primera y las otras no salen, ¿sabes? Porque quiero ver la temporada ocha en 4K, tío Pero hay mucha diferencia Con los dragones y las mierdas esas y las batallas Joder, es diferente, tío Me recomiendas que me descargue la primera temporada Es que es 4K, HDR y Atmos, eh 60 frames No, 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 no A 144 24, no más cinemático Es que, a ver, es una movida meterse ahora a verme el juego de Tronos Estoy con la de Breaking Bad, que pensaba que eran 4 temporadas No, pero ahora cómo la vas a ver, que no está en 4K No, pero la primera temporada sí, ¿no? No ibas a ver One Piece Pero no te compres la primera, espera que salga todo el pack Lo hice porque no sabía si me iba a gustar la serie, ¿no? Y me encantó Me he liado CFT con Breaking Bad, ¿sabes? No, no, es que cuando te lias con One Piece ¿Por dónde vas de Breaking Bad ahora? Me estoy empezando la tercera Ah, bueno Yo la miro poquito a poco A mí no me gusta nada, tío Me miro uno de los dos capítulos Vi dos capítulos y dejé de verla Porque tienes que esperar hasta el 7 El 7 es cuando empieza lo bueno Acción Capítulo 6 A mí me pasó, abuelo O sea, yo hice un intento de Breaking Bad, no la vi Y al segundo intento le metí huevos De hecho, de hecho, yo hice lo mismo O sea, yo hice un intento Me vi el primer capítulo y dije Pero qué mierda es esta Y lo quité Y la empecé a ver Porque es lenta No sabes bien bien lo que pasa Pero cuando ya se le iba a dar el percal, tío Mola Pues sí, me pasó eso Le vi el primer capítulo Le vi el segundo y dije Esto no me gusta Sobremos tener poca paciencia la gente con las series El Tire también se exagera mucho CFT con las series de drogas y esas mierdas Hay que tener cuidado, eh Porque para el Tire Todo ese tipo de contenido Es como el mejor que existe Bueno, Breaking Bad Joder, tío Es una seriaza, tío No jodas No, pero para ti todo lo que sea Narcotraficantes y drogas O sea, no, no A mí todas las de narcotraficantes las miro Pero hay serie de narcotraficantes Que son De hecho, Narcos mismo Está muy sobrevalorada O sea, Narcos está bien Y me mola Con el personaje y tal Pero la serie Es normalita O sea, tampoco es la super serie Que vaya a pasar a la historia, eh Y te hablo de la primera temporada Porque las otras ya ni te cuento De lo más que son A mí Narcos México me gustó A mí me gusta Porque me gusta el rollo Narcos y tal Pero realmente para mí es una Para que se cargan al Pablo, ¿no? La de Pablo Sport Patrón del mal Hostia, otro día empecé a ver La del Bardem con la Penope Cruz La película, ¿no? Sí, tío Pero me rayo, tío Porque es más de lo mismo Y encima Hablan en inglés Sabes que dices Pero qué puto sentido tiene esto O sea Son colombianos, ¿no? Y habla de él Claro, claro, claro Sí que de vez en cuando Haz alguna expresión En colombiano Pero dices Coño, no tiene sentido Que hable, que hable así Pero, pero Pero a ver Yo no sé por qué ponen actores españoles Para hablar colombianos No, no, pero es que no es que hable colombiano Es que habla español O sea Además, el Moura ese es brasileño Lo que hace de Pablo Aguárez Es brasileño Vieron la película hace no mucho Que salió La de una que hizo Tom Cruise Que se llama Barry Seale Yo sé O sea, esa no me pareció mala realmente Y los actores que hablaban ahí A mí me entretuvo, Hugo, la verdad Sí, sí, o sea, está bien Un poco sosillo al final, ¿eh? Es por eso O sea, la película está bien Pero al final es un plan No, es que es que es lo que te digo O sea, eso no es inventado O sea, es que es basada en Claro, es lo que te iba a decir Es una historia Eso, tío Lo vas a pillar Las espadas, tío A Valencia rompe el saco, tío Bueno, los gordos que pesados que están, tío Lleva una hora en la ronda 31 Mira, una que me empecé Que me vi como 30 o 40 capítulos, tío Pero no la he podido terminar Es la del... La de esta de Narcos, tío Pero del fondo este Para John Jairo, ¿no? Sí Por favor Tío, yo se me la vinte O sea, a mí me mola, pero... O sea, son seriuchas, ¿sabes? O sea, ya sé que no lo veo Pero de mola, tío Es que esa serie tiene 60 y pico capítulos, tío Yo lo empecé a ir pensando Bueno, es una temporadita, dos de Netflix, ¿sabes? Y veo, y otra, y otra ¿Qué coño está pasando aquí? Que no se acaba nunca esta puta serie Sí, porque te lo ponen en un pack, ¿sabes? Los 60 y pico capítulos están como... Ah, claro, es una temporada Solo es una temporada, pero es 60 y pico episodio Se acaba nunca Es peor que One Piece One Piece no tiene el rival ¿Ves? ¿Cuántos capítulos son de One Piece? 800 Bueno, creo que hay 900 ahora, ¿no? 900 y pico ahí, creo No, yo vikingos no lo he visto La de Naruto también tiene muchos, ¿no? No No, menos, Naruto son 700, creo que llega Bueno, bueno Pero hablamos de cómic O sea, porque de anime es mucho menos Bueno, pues... De anime son... De anime es 100... A ver, sin el relleno, ¿vale? De anime son como... No, pero es que hay una de Naruto Y luego está la de Naruto Shippuden, ¿no? Que es la de... Claro, claro Naruto CPT, sumando el normal y el Shippuden No llega a 400 No, sí que llega, ¿eh? Que no, joder Que sí, que sí Mira, te lo voy a buscar, coño Sin el relleno Mira los sin relleno No, pero yo digo con relleno Todos los capítulos Ah, no, con relleno, guau Con relleno es infumable Yo de hecho Ya, ya, no Si no, con relleno se puede ¿Pero a qué le llama relleno todo bueno? Pues que cuando... En los cómics japoneses Que no sea trama Lo que no es trama A ver, cuando llega un momento En que los que hacen el anime Se comen los cómics Y pillan al cómic Ellos se inventan cosas Y empiezan a hacer capítulos No, pero yo digo en los capítulos Del anime Sí, en el anime No, no, claro Es que el relleno El relleno solo existe en anime Claro El cómic es el real Pues es lo que te dice CBT O sea Manga Te sacan un manga al mes ¿Vale? Pero capítulos de anime Te sacan un capítulo de anime A la semana Entonces Quizás que no El anime siempre va a acabar pillando al manga ¿Y qué es lo que hace cuando lo pilla? Lo que te ha dicho CBT Se inventan historias Que no tienen nada que ver Con la historia principal Y te las cuelan ahí En packs de 20 En packs de 30 ¿Sabes? Hasta que en manga Se vuelve a separar Otro trecho del anime Y vuelven a hacer lo mismo ¿Sabes? Como un bug Hasta que termina la serie Es infumable, tío Eso yo no lo veo Nunca Cuando empiezan con los rellenos Paro de verdad serie Y acumulo capítulos De Naruto son 500 Lo acabo de buscar Según esto son 500 Pero en total Sumando relleno Pues lo que te digo No llega a 400 Pero en One Piece Debe haber bastante relleno también No, no Número de pilla son 500 Número de saga Raii ¿Qué coño? Habla de la disuición O sea, 26 sagas Capítulos de relleno De los 400 Hay 192 de relleno Está diciendo Pues para que veas O sea, mira Para que veas Todavía menos Todavía dos lunas 250 o así Si es que te lo digo Que es mucho menos Pero Pokémon Vector Yo ya no lo catalogo Como el nivel Porque cada temporada Depende de lo que hacen Es que los empezarán Desde un cero Y no morirán No es nada Pokémon tiene más de mil Bueno, hay una serie Que se sigue haciendo Y es de los 70 ¿Cuál es la...? Bueno, y si te vas Por ejemplo Si te vas a Detective Conan Detective Conan Creo que tiene 1300 o 1400 capítulos Y siguen sacando Y Toribon lo mismo Tiene 1500 también Que no, Adri Tú es suizo No puede ser sin relleno, tío No puede ser Esperate Vais a hacer perder Me vais a dejar de escronear A ver, yo lo he buscado En Wikipedia Y me sale En Wikipedia Me sale un world record Del abuelo, tío En Wikipedia Me sale Episodios, 500 Ver lista Pero no me dice Si es con relleno O sin relleno O sea, no A ver, por ejemplo En Naruto En la primera Me parece No quiero mentir Pero creo que es Hasta el 140 O 130 Es de la serie Luego lo demás Ya es relleno Aunque la serie Acaba en el 200 No sé cuánto ¿Sabes? Oye, bueno Luego pasas una lista De episodios De Naruto ¿Cuál es el bueno? El Shippuden, ¿no? Cuando ya te vende Bueno, pero a mí no es todo Tienes que verlo todo, tío Es una serie Que tiene un principio Y un final, tío Es que además Es muy importante No puede Mira, Naruto normal Sin Shippuden Naruto normal Tiene 220 capítulos Naruto normal, ¿vale? Bueno, sí Pero que el abuelo Me lo pase sin relleno Para no comerme el relleno Que yo lo hice Hay listas en internet Si buscas Bernardo El Shippuden no tiene relleno Chicos, está confundido, ¿eh? El Shippuden Tiene infinito más relleno Que la primera, ¿eh? Ah, ¿sí? El Shippuden El Shippuden es constante El relleno ¿No ves que llega Que le pillan Hasta que acaban la guerra? Buah, meten mil sagas, tío Mil ovas El Shippuden tiene relleno Pero yo no recuerdo Que tuviera demasiado tampoco, ¿eh? A ver Que sí, joder Todas las sagas En las que explican A todos Todas las vidas De todos los De todos los tíos Ah, sí, pero eso es al final Pero eso ya es al final Antes de la última saga Eso es antes de la última saga Que se tiene como 100 capítulos de relleno Tiene la hostia de relleno En la época de la guerra Tiene la hostia de relleno Antes de eso Va metiendo capítulos de relleno Sí, pero O sea, lo que dices tú Es que es muy bestia Que ya te va a llegar La saga final Y antes de que empiece Te meten eso que dices tú Que hay como 50 o 60 capítulos de relleno No sé Es una locura Todo el relleno Que te meten ahí en medio Que yo Eso me lo salté En plan, dije Bueno, bueno, ahí luego me pasas una lista de vuelo Con el Naruto Shippuden Pero el de El de relleno, por favor Yo vería la primera primero Es que suena raro Pero a mí me gusta ver las series Con relleno Porque siento que si no Me estoy perdiendo algo, ¿sabes? Aunque sea relleno Pero claro Series tan largas Con capítulos de relleno Pero es mentira Te puede gustar una ova Vale Yo entiendo que te pueda gustar una ova A mí hay ovas que me gustaron De hecho Yo dejé de ver el relleno Por una ova Porque me gustó Y cuando pasaron a la serie Las técnicas que habían aprendido En esa ova No salían No existían Es una ova, tío Ya, ya, no existe Una pelia alternativa O una historia alternativa O una serie A una serie Es como una película De la serie larga Sí, un arco Exacto, vale Pues hay una ova en la que O una saga O llámalo como quieras Anda, mira Me estoy actualizando el Fortnite Cuando termino de actualizarlo Borro Hay en la que Sí, sí En la serie Hay una en la que al principio Neji y Inata Inata aprende una técnica No consigue aprender La técnica de Neji Esta de los 64 sellos Y todo ese rollo Que el Neji luego hace la de 128 E Inata se inventa Su propia técnica Pues la técnica mola la polla Y hace un montón de cositas Sí, yo sabo la vida Yo sabo la vida Y cuando pasa la serie No vuelve a hacer esa técnica Y cuando la atacan con cosas Como las que podría usarla esa No la conoce Se muere Directamente no la conoce Ahora Ahora Tiger está con la cara De la mujer de las matemáticas Sí, pero hay diferentes tipos De ovas Porque está esa ova Pero por ejemplo En Dragon Ball Está la ova de Bardock En la que Se ve que no se muere Y lo que hace Es viajar al pasado No sé si la has visto Esa ova No he visto ninguna Yo a partir de esa no vi nada La otra es de la primera temporada Es que yo de anime Francisco, tío Yo me quedé en Dragon Ball Y en la Arale Y Anta, tío Y Doraemon Sinchan también, ¿no? Bueno, y Ranma Ranma también Y a dos Y Lujasha, ¿lo viste? Akira también Akira es película ¿Cómo se llamaba la otra De los samuráis también? Akira es lo de Ninja Scroll Akira es de donde sacaron Akano en el minuto de la cara Sí, Ninja Scroll Esa es buenísima Una peli Dándole por culo a una tía Mientras que está hablando Con la ninja Que sí Sí, algo así Sí, sí Vete a por eso Esa escena de impacto, tío Esa escena de impacto Porque fue la primera vez Que vi porno Que vi porno En dibujos, tío Y en una peli Que no era porno ¿Sabes? Claro, claro Sabía un tío Un culando a otra De pam, pam, pam Hostia, ¿qué hubiera Esa escena, tío? Esa fronja Sí, hubiera coñado Como... Como jalitos, eh Escucha, lo que tienes que ver Es Ninja Scroll, la película, tío ¿No la has visto? Yo no Sí que sí, eh Ninja Scroll Ah, le digo a Ifer Ninja Scroll es un peliculón En serio Estoy viendo, tío Lo del... Estoy viendo hasta el final Pero escucha Que para... Yo cuando me preguntan De series antiguas De series antiguas De manga Siempre digo Las tres, ¿sabes? En plan del puño A la estrella del norte Ninja Scroll y Akira A ver Te podría decir Goshen Dessel No sé qué Pero si me dices tres Dijo el antes Pero antes me miro a Akira No, no me la he visto tampoco Pues Akira es una rayada Que vamos Es que yo me acuerdo Que sali... O sea En el kiosque había fascículos De estos Para hacer colecciones Y había la del manga Y con el primer capítulo Por... No sé si eran por... Por mil pesetas Akira es Ninja Scroll, ¿no? Te venía Akira y Ninja Scroll Y todo el mundo se compose Y cada semana te dan Una película nueva Pero claro Yo solo me compré a dos primeras Porque era oferta y tal Y luego ya pase Si hubieras seguido Igual ahora serías Un super fanboy Ah, claro Sí, sí, sí Es que era muy de Dragon Ball Pero a mí lo otro No me hacía gracia No sé No La Dragon Ball era Obsesión lo que yo tenía O sea, era Pero exagerado Nosotros coleccionábamos Infer Fotocopias de Dragon Ball Así te lo dije O sea, en blanco y negro Fotocopias Y tenía una carpeta Con 500 o 600 O sea, yo era el más ceba O sea, tenía 500 o 600 fotocopias De imágenes de Dragon Ball Fotocopiadas Pero no se vendían tazos ya Muestra de época Escúchame Los tazos llegaron más tarde Más tarde Los tazos Mira Atención, eh Voy a mandaros una foto Joder, es que no Espera, te da un segundo Ahora vuelvo Bueno, algo ¿Te dan cuenta De nivel de friquismo Que hay aquí, gente? Es que Dragon Ball Es mucho Dragon Ball O sea, yo Dragon Ball Lo pillé ya Evidentemente Que era más mayor O sea, que ya lleva El tiempo que había salido Pero Dragon Ball Es como la droga, tío Voy a mercar San Antonio Para hacer las colecciones De las tarjetitas y tal Y va a hacer ahí mis cambios Y no sé qué Déjamelo saber Déjamelo saber Para una 2070 Te recomiendo Un Rizem 2500 Ahí 5 2600 para arriba Un Rizem 2600 Un i7 9700 Todo eso Para que te funcione Al 100% igual Yo empecé con los tazos De los Looney Tunes Con los Looney Tunes Sí, yo los tazos también lo hice Que te venían las bolsas de patatas Los tazos de los Looney Tunes Nunca te vienes los tazos De los Looney Tunes Hacías tú también los tazos No, era colección de tazos Sí, sí, sí En los tazos de Looney Tunes Te venían con los fritos Con los bocabits Eran bolsas Con 25 céntimos Y yo me hinchaba a comer Para sacar los tazos Y después de esos Y después de esos Fueron los de que Lo de Pokémon, ¿no? Los tazos Bueno, pero ya no De Pokémon yo ya no colección Bueno, que ya era grande Te dice una cosa Que se hagan los Gogos Que eran unas figuritas ¿Te acuerdas a tu abuelo? Sí, yo de toda la mierda Que selección no me acuerdo Los Gogos eran unas figuritas Monigotes Que habían como 60 O así Tenías que comprar 100.000 paquetitos Para conseguir toda la colección Y yo al final la conseguí, tío Gastándome un pastizal Ah, hostia Sé lo que es, tío O sea Eran monigotes de colorines Sí, sí, sí Sé lo que es Pero el nombre no lo sabía Pero es lo que es De lo engorilao Que estabas tú con Dragon Ball Mira, esto Me lo regaló Mi ex Con la que estuve 14 años En un cumpleaños Entre otras cosas Me regaló esto Mira, lo voy a subir a general Y ya le ha respado nada Atención, eh Hostia, el Robux Ha mandado una foto Por el general Tope de buena, tío Mira lo que me regaló mi ex Eh, tal Ahora lo veis Hostia, ese eres tú Es Goku, coño No lo ves Sí, sí Pero la cara O sea, está hecha de ti O es Goku No, no, no Es como un dibujo Hecho así ¿Sabes? No, no, no Pensaba que te había puesto A ti la cara Y en la Enkidama Pone para Oscar Para Oscar Con cariño Goku Tú ves Bruta esto Esto lo hago yo En un momento Y mira si yo era Freak and infer Que Yo tenía en el banco Una cuenta Tenía nueve años o así Con diez mil pesetas ¿Vale? Y eso de euros ¿Vale? Y mis pesetas serán Sesenta euros Porque algo cuando tenía Pues diez añitos No hay diez años Voy al salón Del cómico del manga Veo una figura Del Son Goku Pero tope de currada Articulada Con traje No sé qué Cinco mil pesetas Venga me compro una Soy tan friki Que vuelvo al día siguiente Y me compro otra Y mis padres me dicen ¿Pero qué coño has hecho? ¿Qué tal gastar el dinero? No sé qué ¿Sabes? O sea Me gasté todos mis ahorros En dos putas figuras Y luego me cebí tanto Que cuando llegó mi cumpleaños Me compré El Trunks pequeño Y el Son Gotem O como se llame ¿El qué? Un Vegetta O sea Me compré Tenía como Siete o ocho figuras Que cada una valía Pues cinco mil pesetas Que en esa época Era una locura Que eran mucho más Que ahora treinta euros Claro, claro Porque eran En esa época Pues podían ser figuras De sesenta euros Así el doble ¿Sabes? Y yo tenía como Siete o ocho Un niño de nueve años Un niño de nueve años Porque era todo Comprar, comprar, comprar Te imagino Ratiñendo al salón Del manga ¿Sabes? Ese Con un calabre Y ratían Para un pobre Con tal teoría Es que claro En esa época Los muñecos De Son Goku Que te venían Aquí a España Eran muy malos Y esos venían De Japón exportados Tenían tráje Les podías cambiar Las formas de las manos Podías cambiar los pelos O sea El Goku Era No tenías El estado normal Le cambiabas la peluca Y lo ponías En Super Saiyan Es que era espectacular Es que Dragon Ball En nuestra época Cuando empezó a venir a España Que en España Pues no es Tepol Si Dragon Ball Es del 86 España llegaría En el 90 O en el 89 O 90 Sí, en TV3 La televisión de aquí Empezó a emitirlo En el 89 Creo 89 Sí Pues O sea Aquí fue En poquísimo Nada Fue como Era algo Un acontecimiento Todos los niños Queríamos salir del coli Porque venía A la hora de Dragon Ball O sea Era algo como Bueno Yo En el Telenoticias De TV3 De Telenoticias Nitinfer De TV3 Sí Salía El cacho De combate De Freezer Contra Son Goku Y decían Que ahí se acababa La serie Y tenían que esperar Pero o sea En el noticiero Salía Que sí Que sí Pero que eso Goku fue algo Vamos Brutal Brutal ¿Te has visto La última película De CFT? Sí, claro Mola mucho Me gusta Porque La de Broly De la época De cuando aparece El primer Broly Que es un zumbado Que no tiene Que pues eso Y me mola más Es que Broly No era canon Porque era de una película Externa Sí Las películas No son canónicas En principio Bueno De hecho En esta película Algo que sí me gustó Fue que Fue que la fusión De Goku y Vegeta Ya se hizo canon Porque anteriormente Esa fusión No era canon Esa fusión Leyeron en una película O sea Era canon La La de Vegito La de Vegito Sí Con los Potara Sí Pero con la técnica De la fusión Nunca habían hecho fusión La Cogueta Esa saga es buenísima Que siempre No Espera No Se van Y siempre vuelven Que les ha pegado Un palizón Sí En plan Y nosotros Me han dicho Que nos falláis Buenísima Ah pero Está buena Porque Porque se hacen Super Saiyan 3 ¿No? Ya fusionados Bueno se fusionan Normal y ya luego Se transforman En Super Saiyan 3 Por eso se hacen Super Saiyan 3 Ya cuando están funcionando Pero que eso Es super random ¿Sabes? Porque dices Vale son Son fuertes y tal Pero Pero va Al Goku Lo que le costó Para transformarse En Super Saiyan 3 Y ahora llegan Esos dos niñatos ¿Sabes? Y sin entrenar Ni nada Se transforman En un momento Tupa Saiyan 3 Es un poco random Y realmente Erson Gohan Con el entreno Se le da vuelo ese O sea ¿A qué nivel Se queda de fuerza? ¿A qué nivel? No, con el dios No, el Gohan El Gohan más fuerte Es contra él El Gohan más fuerte Es contra él ¿No? No, no, no Pero cuando hace el entreno Ese El de que sacan De la piedra De la espada Sí, sí Sí, sí Se hace muy fuerte El problema de Son Gohan Que en ese momento Se supone Que se va a hacer el más fuerte Es que deja de entrenar Se dedica a su familia Sí, sí, sí Pero en ese momento Cuando Es más fuerte que Goku En ese momento Es más fuerte Aunque a un Goku Con pelo largo ¿No? Sí, sí, sí Ahí es más fuerte Es Super Saiyan 3 Sí, es lo que te digo Para que es una mancada Y el Buu Con un cacho de cola Lo absorbe Se despista Se confía Los Saiyans Que son unos chulos Sabes todos Se confía Y es eso que dices Con un cacho del cuerpo Lo absorbe Se lo come Sí Pero le revienta Le pega una paliza de la hostia Al Buu Ese Gohan Sí, sí Que existe así Sí, es que el Gohan Es el más fuerte A mí A mí no me gusta Por eso Porque a mí A mí me molaban Los personajes Que se transformaban En Super Saiyan Y para mí Que ese Gohan No se transformara Fue como una Es que Gohan Es el personaje Para mí Más loser De la puta serie Es muy loser El Buter Está obsesionado Con él No, pero el Buter Yo creo que está obsesionado Con el joven Gohan El que se transforma En Super Saiyan 2 Que derrota Sí, sí, sí A mí Yo desde que entrena con Pico Lo que es chiquitín Para mí es un niño repelente Tío No me gusta Es un criajo de pegados Repelente Repelente Sí, tío No me gusta No tiene nada que ver Con Goku de pequeño Claro, Goku era más pícalo Tío Es como Ronaldinho Le gustaba mucho la fiesta Poco se habla de Dragon Ball normal O sea, el GTA y tal Está muy chulo Pero a mí Dragon Ball Sería con Goku pequeño Y luego ve a Bulma Ve a Bulma en el baño Y todo Sí, pero Hapa Le gana Y el Goku no O sea, es un peli más fuerte Gohan O sea, lo Goku O sea, es que Goku se enfrenta Al gordo de Bu Que es un poco más flojo Que el Bu del Gohan ¿No? Claro Se enfrenta No, pero luego Se enfrenta al final Contra el pequeño Bu Ese Y no pueden hacer nada Contra él ¿Sabes? Lo mata porque consigue hacer La Genki Dama Y lo mata Pero vamos Es que el muy pequeño Les Spoiler alert ¿Cómo se llama el malo De Dragon Ball Super? Bueno, el malo no El más fuerte De Dragon Ball Jiren, Jiren ¿O qué? Jiren, ojo El Jiren mola Mola Jiren tiene que salir Tío Si es continuar Es la puta polla Tío El Jiren es la puta polla Tío El Jiren mola mucho K, K, K K, K Mola mucho No ha seguido ¿No? Dragon Ball Super Todavía, ¿no? No Dicen que Dicen que este año Como a finales de este año Principios del siguiente La continúan Pues la primera Mira, Dragon Ball Super El principio No me gusta nada Porque mezclan cosas O sea Hacen como que hay Como que se saltan cosas Que hay cosas que no han pasado Que sí No sé Es que supuestamente Dragon Ball Super Son creo que siete O nueve años más tarde ¿No? Que el final de Debu Creo, ¿eh? Pero el rollo está en que Hacen cosas Como que Que no me gustan Pero al final de Bu ¿Quién queda vivo? Porque una cosa Al final O sea Una cosa que yo no me enteré Al final del Bu Se vuelve a celebrar un torneo Y aparece un chico pequeñín Que es muy fuerte El Indio Pero sí Pero eso es la reencarnación de Bu Sí No, son los GT Son los GT, ¿eh? Bueno, es final Es el último capítulo de Z Pero digamos que ya es como La introducción a GT A GT, sí Pero Ah, vale, vale O sea, es el chiquitín ¿Y habéis visto la ova esa De Dragon Ball GT Cien años después? O Dragon Ball Sí Yo la tengo en DVD Esa ova Esa me gustó también La decenas después Mola mucho, sí Pero GT no es canon, ¿no? No GT no es canon Porque siguieron con Super Pero hasta que Hasta que Super No salió Sí que era canon Así que ahora ya Pues no A mí me gustan Los Super Saiyan 4 Para mí es la mejor transformación Super Saiyan 4 Es la mejor que todas Porque vuelve con su colita Es que no me gustan los ojos A mí me encanta La transformación Ya, pero luego Lo que son las técnicas de lucha Y lo de No, el El Super Saiyan 10 El nivel no sé qué No sé cuánto Ya eso no sé No me Lo que pasa es que a mí me gustaban Los entrenos que hacían En la serie antigua O sea, es que luego Es en plan todo más rápido O sea, no te enteras No te enseñan bien bien Lo que hacen Y ya tienen una fuerza De la hostia No, y que si te pones A analizar las series enteras A ver, a lo mejor Digo la locura Porque la verdad Es que el Z es la polla Pero a mí Dragon Ball La primera mola un puñado La primera de Dragon Ball Es una puta obra maestra Tío Cuando va entrenando Con todos los maestros De la tierra Cada primero Uno, luego Lo otro Eso se sale Y es como un poco El descubrimiento De Goku Es como que Empieza a descubrirse Así a sí mismo Sabes Lo que es Y todo Me he caído Me he caído Me he caído Se me ha laggeado Se me ha laggeado Y se me ha laggeado Ounet ¿Aguántas de inferno? No, no, crash No, desconexión ¿Y ya no puedes entrar otra vez? Sí, sí De momento aguanto Pero vamos Es lo mismo Yo tengo ulti ¿Eh? Pues no he perdido fotogramas No he perdido fotogramas Es cosa más rara Yo creo que ha sido Del propio fuego Sabes Desconexión Del propio juego Yo aguanto 15 No tienes ulti Dime Vienes a cubrir la ventana Yo tengo ulti Bueno, si hay Yo aquí solo En discos Escucho laggeado El ultra instinto Ese es un poco fumado El ultra instinto Mira A mi dentro de lo que cabe El ultra instinto me mola Porque a mi A mi no me mola El super saiyan dios El super saiyan blue Y luego ese El vegeta El pro evolution Ese ¿Sabes? El super saiyan blue Cayo que en por cien Vale Esos dos modos A mi no me mola mucho El ultra instinto Si que es algo distinto ¿Sabes? Que nos han mostrado Ahí como al final Y a mi si me mola Una fumada Pero Es super épico Cuando se empieza a transformar El ultra instinto Y tal Esos momentos Con la música Es super épico Mola A mi De las cosas Que mas me gustan Del super Es el que te dejen Ahí Como que no Si vosotros sois los mindundis De todos los universos Están los chungos Y luego Dentro de todos los universos Chungos Todos Deberían ser unos mindundis Comparados con los dioses Estos Los de verdad ¿Sabes? Si Si En cada universo Hay un dios de la destrucción Y un supremo Si Que realmente el fuerte Es el supremo Más que el de la destrucción ¿Sabes? Los que no palman Te creo Si Estoy perdiendo fotogramas Y no se Bueno Pues si lo queréis Seguir viendo Esto En En mi video Sigue estando En mi canal Si queréis Verme Ver como termina la partida Que esto Ahí no va a durar mucho Porque la munición Ahora me vuela No Es que No Los dos Os recomiendo Que subáis A la cancela De arriba A la mano a la derecha Pero es que Yo la ventana Aguanto muy bien O sea La ventana No tengo problema Mira 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 No están comiendo Cuidado Ah Pero es que Vamos por ahí Solo Ven aquí Ven aquí Ahí donde os digo ¿No? De las caeritas Tiro 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 Bueno Disparas Bombas De arriba Sí Vienen brutos Tiro Me faltaba ¿Puedes entrar Otra vez Tiger? No 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 Antes Se ha acabado Bueno Pero he hecho Los retros Que lo que vería Anteriormente CFT sí que podías Pero ahora lo han quitado Por eso No, he hecho los controlantes Voy a agarrar lente aquí y infer Cure más Bueno gordos Yo creo que os voy a dejar Porque voy a seguir con One Piece Ya no sé Estaré un ratito Hasta las 4 de la mañana Hasta que me enfoca el día Sí Tengo 20 capítulos A 20 minutos por capítulo Me han dicho CFT Sin hacerte spoiler No me digas nada Me cago en todo No me digas nada Que te mato Voy a tu pueblo Y lo quemo Y pongo una bomba No te hago spoiler Pero me han dicho Que los últimos capítulos Los dos últimos capítulos Que han sacado del anime Son una bestia Que pasa con la internet Ahora tío Los dos últimos del anime Esperan Sí, sí Los dos últimos del anime Me han dicho Que son gigantes Es que yo me he quedado justo O sea Me quedan 20 capítulos Más o menos Y me he quedado justo En el que te dije que Que sabes que hay Bueno es que no quiero dar No, no, sí Si me acuerdo Ya lo que me he dicho Sabes De que había 4 No sé qué Y que les juntaba uno más Y es como Vamos Buenas tardes O sea Que si me dices Que es más Yo los empalmo Yo los empalmo Es épico que eso Vamos Tú Yo los empalmo Merece la pena Comprarse los Dacos 4 Sin los DLC Pues partiendo de la base Que los DLC son malísimos Pues te diría Que se va la Muni Que se va la Muni Yo tengo que pillar La Muni Yo tengo que pillar No, no, no Que se está Que se iba la Muni Tío La ibas a guiar La Muni se está Bueno gente Cierro directo Porque ya Peta esto Si queréis ver Como acaba esto Mañana en mi canal Mañana en mi canal De Infer Pero vamos Que yo mucho más No voy a estar tampoco A las 12 Cierro Si hombre Que bueno De las púas De Romex Si si Has visto Es que hacer un emoticono Para Twitch Eso Bueno Buenas noches Para luego Lucas Aquí no se aguanta mal Infer Hombre Para 2 Es eso Iros a la cancela Del otro lado Pero ya Pues siendo la hora De visitarlo Creo que ni os cunde Cuando más interesante Se está poniendo La conversación Tío Yo tengo antítesis Pero no 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 A ver si se te cae La partida Uy Mirad el cable Tío Habitazo Tiene una estanchatura ¿Voy? Y a foto En el E10 En la piscina Tío No Link Link Se intuye Pezón Cuidado En su Twitter En su Twitter O donde Twitter Yo intuyo Pezón No sé No sé Tú Te lo digo Yo Si se intuye Se intuye A ver Lo estoy viendo Se intuye Pezón Sí, sí, sí Pezón Gordo Parece ser Que tiene Sí, sí, sí El gordete ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo has puesto? Coño General Vamos a verlo Ese bañador No me mola un pelo Por eso No sé Parece feo ¿Dónde lo es el pezón? Yo no sé Qué decís Se intuye Hazle zoom En su teta derecha No, una Fíjate que se intuye No se ve Pero se ve Pero si no No me deja hacer zoom En Twitter No te deja No Aviso Esta niña Está tremenda Madre mía Ya ves Nos han pasado El vídeo este De lo de la droga El Messi Ah, a ver Nos han vencerado los dos Intensión Sí, pero Vale Que se lo dispare a uno Que se lo dispare a uno No, o sea No han pasado Sí, sí, sí Speedefence A Borg Cola Limón Pero no lo he visto en mi vida Esto Espera, espera Espera Hostia, pues lo necesito, tío ¿Por donde? 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 A ver Pásamelo en Heredal Que quiero verlo Espera, a ver Yo no creo que sea nada Que para dejarlo loco Eh, tío O sea Sabéis que hay un potenciador De copas, ¿no? Que son unos polvos Que te echas Para que sale más refrescante Y más burbujeante Además parece como que lo he pillado Encima de la mesa O algo así ¿Sabes? A ver, ¿Pasarlo por genial? Le he dado repril Es que no puedo pasarlo en línea Vale, vale Un segundo Hay un ataque He tirado un regalo Pero este especial Me gusta más, ¿eh? Es una mierda La energía Esta tiene Obvio ¿Tú crees? Y vive con él O sea que Pero ya dice Que es su compañero De piso Ya, pero eso lo dice Para no perder Pero tú Pero tú no crees Que si fueran novios No aparecerían más Y tal No Porque estas tías No les interesa Y sepan que son Pero por ejemplo Si yo tengo una novia Vale Yo qué sé Y está en directo Y a mí se me apetece Entrar al directo Y darle un beso O lo que sea O estar ahí en la habitación Yo voy y lo hago, ¿sabes? Por eso a mí no me cuadra mucho Quiero decir Que sí Que estas tías Lo que quieren es Como ir de solteras Y tal Por el tema de la audiencia Pero ella tampoco Es que tenga mucha audiencia O sea, no gana nada Tampoco con esto No lo sé A mí no me cuadra mucho ¿Sabes? Pero a ti te decepcionaría Si te digo que tienes Hombre Pues sí, tío Como tiene mucha chance, ¿no? Por eso intento Intento no convencerme De que no tengo novio Pero Y no tiene tampoco O sea, en Instagram Aunque sea No tiene ninguna foto Con su supuesto novio Ni nada Y ella no es famosa O sea, yo puedo entender Una palabra que es famosa O algo así Que sí que Que haga eso Por parte de la audiencia Pero ella que realmente Tiene 20 viewers Bueno, 20 40 En sus mejores momentos Yo no sé dónde veis el pezón Creo que hasta aquí Llego yo a mi fe Lo intuyes tú Pero por qué sigues disparando Si no salen zombies O sea, que vas ¿Qué joder haces, tío? No lo veo, en serio El pezón No lo intuyo Lo intuyo un poco Dispara una bala No hace falta que dispares dos Es como O sea, es de estos más barro Sí, yo lo veo el taller Justo coincide donde la movida negra, ¿no? Sí, pero si haces Es que sin hacer zoom No se ve FPT Pero si haces zoom Sí, sí que se incluye Bueno, yo sé yo Pero en el que ha hecho Si haces zoom Pero es zoom de estos Que te da un zoom solo una vez, ¿no? No, Google Chrome Con los dedos Ah, claro Que yo estoy en O coges el móvil O control más No, es control más No, pero a ver una cosa Que coja el puto móvil Y que los dedos los estire, ¿eh? ¿Sabes? Los estiras Es que sí, control más Se intuye FPT Se intuye, se intuye No lo veo Estás cegado por Luffy El rey de los estirotas Mola mucho Luffy, tío Mola mucho Es que es el personaje que más me mola De todo Mira que soy un fricazo De los animes De ese rollo ¿Sabes? Y es que me mola mucho Está muy loco, tío Es que me mola mucho Es como tu personificación En forma de animes Que bueno, que bueno Yo no me parezco en nada No jodas Pero que se estará poniendo El puto móvil Yo me parezco ¿Sabes a quién me parezco yo? ¿O quién? Y mira que Yo a mí Y es el personaje que más me gusta de Naruto ¿A mí si adivinas qué personaje Me gusta de Naruto? Kakashi A ver No digo el más cool Porque el más cool es Kakashi O sea, Kakashi es la polla Pero Rock Lee Exacto Exacto Rock Lee Es el puto amo, tío Rock Lee es mi personaje preferido ¿Sabes? Es No soy un genio Pero me esfuerzo lo suficiente Como para llegar a casi El nivel de los genios Puto amo, Rock Lee Bueno, yo estoy en cero A mí me quedan 50 horas ¿Si has rayado o qué? A las 12 Es que O sea Mañana le llegué este fin de no trabajo Pero no quiero Joderme el horario Kakashi es Dios Kakashi es Dios Hay muchos personajes en Naruto Que mola mucho Kakashi, Itachi Itachi No sé El primero mola muchísimo Cuando ya sale de la saga El final mola mucho ¿Quién? ¿Quién dices que mola mucho? El primero El primero Joder Oye, abrí la puerta Pero dices el primer Itachi No, no El primero El jodhame El primer jodhame Ah, vale, vale El primero mola mucho El personaje El primero mola mucho Eli, ¿qué haces abrido la puerta, cabrón? Te dije como cuatro veces Que iba a ir la puerta No me dijiste nada Joder Tú dime, escuchaste Que es, Tiger ¿Qué es? Además Si yo también te oí Lo estaba ahí Y estaba hablando Podéis ir a la cancela Bueno, mira Nos faltan 3 rondas para la 50 Aquí a las 12 la hacíamos, tío No, 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 a ver No, 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 a ver No, no, a ver, no 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 No, a ver, no, a ver, no Puto Eddie me ha dejado tirado Mira, mira lo que me falta Para subir Mira, me falta Mitad de barra Para subir al nivel 100 Pero tú lo puedes ver Lo que están haciendo, Tiger No, no, a ver, no No, pero me haces el mapa Ah, vale, vale El primero mola mucho La personalidad que tiene Cuando ya es hiper fuerte Es el más fuerte de todos Y le dices Le insultas un poquito Y se pone ahí en plan Emo ahí arrodillado Deprimido Mola mucho, tío Ese personaje En plan Te puedo matar con una toma Pero si me insultas Me deprimo Y me quedo ahí amargado No sale mucho, ¿no? Por eso Es que cuando ya le sacan En el momento de la guerra No me extraña que no le saquen ¿Sabes? Está en Nueva Zelanda Y se pone a hacer Se transforma en superguerrero Para que me entienda Tiger Y en Groenlandia Lo notan ¿Sabes? Es en plan de Hola, buenas tardes Alguien está viniendo Y es muy fuerte No, tranquilos Está en Nueva Zelanda No me extraña que no le saquen Edith ha salido Me has dejado tirado, tío ¿Qué pasa? Te dije otra vez como cinco veces No me escuchas Estás con Naruto Es que Naruto mola A mí el que no me gusta mucho Es de la nueva serie de Naruto De la de Boruto El Rogue Lee Tiene un hijo Es como él y tal Pero el niño ese no me mola Es como super pringado ¿Sabes? No es como O sea, tú imagínate Rogue Lee, ¿vale? Que es lo que tú dices Que es plan No destaca por nada Pero se esfuerzan todos ¿Sabes? Y llega al nivel de todos Siempre está ahí Al nivel de todos Pues tú imagínate Justo todo lo contrario Es su hijo ¿Sabes? Pero todo lo contrario O sea, es un Un negado Que no se esfuerza en nada Es un pringado Que lo hace todo mal Pero no lucha En hacerlo bien Ni reforzarse Ni nada ¿Sabes? Y va siempre como Como a Como que se caga ¿Sabes? Va como a lo rezagado Y empieza a temblar Y tiene miedo De todo O sea Todo lo contrario Sí, sí Es todo lo contrario Que yo dije Pero que le han hecho A alguien Joder Este tío podría ser Mola Mola tío Porque en el final De la guerra Cuando el Maito guy Abre las nueve puertas Y tal Que demuestra lo fuerte Que puede llegar a ser Y todo el rollo Dices Hostia Ojo, eh O sea Que es el único De todos los que están ahí Es el único Que pone Al Madara Entre la espada Y la pared Estando en su modo Más tocho ¿Sabes? En el modo más tocho De Uchiha Madara En el modo más tocho De Uchiha Madara El Maito guy Casi le funde O sea De hecho Hay un punto En el que le dice El Notas Que si no hubiera Es que ahora no me acuerdo Muy bien como es Pero hay un momento En que dice Hostia Si no hubiera hecho No sé qué Me había matado ¿Sabes? Sí Pero ahora De abrir tantas puertas O sea El suicidio Ya, ya Quiero decir O sea El tío no muere Pero No muere por Por Naruto Pero no muere por Naruto Porque si no Llega justo a coincidir Que Naruto consigue El poder Del sabio De los seis caminos O sea El tío palma ¿Sabes? De hecho A punto de palmar Le salva ¿Sabes? El poder De los sabios De los seis caminos Es que Naruto Te lo digo Que tiene también Tiene su historia Tiene una La historia Bueno El Tiger Si le mola Dragon Ball Naruto Naruto le gustaría Porque Naruto Da igual Naruto es un Bueno, claro A ver Da igual No da igual Pero Naruto es Yo cuando la empecé a ver Que la empecé a ver Con veintitantos Fue como Hostia ¿Sabes? Fue como Mira tío Una serie que me está gustando Como Dragon Ball En el principio ¿Sabes? Me acuerdo Que los primeros Me costó ver igual Veinte capítulos Tuve que ver como Veinte capítulos Para decir Hostia La serie mola Cuando ya empiezan Con Con Los exámenes De 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 Chunin O sea Eso sí que mola Hostia Si lo de los exámenes Los combates Que hacen en los exámenes Es brutal Y que aparece Y que aparece El Orochimaru Ahí a fuego Y todo O sea Buah 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 Al tag El Orochimaru Le molaría Porque es el típico Personaje troll ¿Sabes? De cojones Que está siempre liándola Pero con cierta distancia Y tal Y No, no Y luego es hiper poderoso ¿Sabes? Sí, sí De hecho En esa época De la serie El pibe Lea Es 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 Hiper fuerte Aunque luego Mola porque más adelante Ya te das cuenta De que al principio Durante todo el tiempo Parece como que Orochimaru Es el más fuerte De los tres Sanin Y te das cuenta De que no Justo que al final El más fuerte De los tres Sanin Era el O sea Es el más astuto ¿Sabes? Y era muy poderoso Pero durante toda la serie Te van poniendo como que Él es el más fuerte De los Sanin Como que es pues El Joder Mierda ¿Cómo se llama? El Sasuke Es el Sasuke ¿No? Y el otro es el Naruto ¿No? Y luego te das cuenta De que no De que ¿Cómo se llama el maestro De Naruto? Tío A mí me lo acuerdo Hiraya ¿No? Hiraya Sí, eso Y luego te das cuenta De que no Cuando Hiraya lucha Contra Pain Dices Hostia No, no ¿Qué cojones? Hiraya es más fuerte ¿Sabes? Es el puto amo ¿Sabes? Hiraya El ser infómalo Que le llama Naruto Yo creo que A Tiger Le molaría a Hiraya Sí, sí, sí A Tiger le molaría a Hiraya Uno de los protas de la serie Durante toda la serie Siempre está leyendo un cómic El Kakashi este Que es tan cool Y nunca sabes lo que es Hasta que más adelante A mitad de serie Te das cuenta De que lo que está leyendo Son los cómics pornos Que ha hecho El Hiraya Que era su maestro En otra época Sí, sí, hace cómic porno El Hiraya Es un grande Es un grande El Hiraya El Hiraya es un grande ¿Quién? Nada Bueno, ahora sí ¿Dónde vas? One Piece Me ha ido a ver One Piece, tío ¿Tú qué vas a...? ¿No te vas a acostar ya? Claro Si mañana curras, ¿no? ¿Has visto? Claro, tío ¿A qué hora entras mañana? Nueve ¿Y también trabajas tres horas Como estos días? A las doce y media Qué asqueroso, tío Qué asqueroso Aunque yo ayer No me puedo quejar Que hice de doce y media A siete Encima Fui a las doce y media Porque la grabación Empezó a las ocho Y entonces había que Dos localizaciones Y en la segunda localización Cuando llegaran O sea, como que tenía que ir A hacer yo una avanzadilla De la segunda localización A ir a montar cosas Antes de que llegaran Los que habían empezado a las ocho Entonces Empezaban ellos a las ocho Con el camión de rodaje Y todo Y con todo el material Y a las once o así Se suponía que me mandaban El camión Con las cosas Que no estuvieran usando Para que yo fuera Adelantando el montaje De la siguiente localización Y el camión me llegó A la hora que llegaban ellos El pibe es un bardal Y si tuve que ir a echar gasoil Luego no sé qué Luego no sé cuánto El caso es que al final Ya había llegado el jefe Y le digo Oye, que sepas Que vienes dentro de veinte minutos Y aquí el camión no está O sea, no he premontado nada Tuve que correr luego Porque el pibe solo tuve veinte minutos Para hacer algo Que iba a hacer en una hora y media Pero básicamente ocurre De dos a De una y media Pues sigo en la partida Voy a la cuarenta y nueve Estoy sufriendo ¿En solo? Sí, me he ido a cancelar en solo Porque he dicho Por mis huevos Llego a la cincuenta A ver, cuando llegue a la cincuenta Lo dejaré por aquí Los brutus, tío Los han cambiado Creo el respawn Porque estoy en la cancela Y me están apareciendo Por detrás ¿Sabes? No, pero eso es porque estás muy adelantado En el pasillo Si te vas un dos o tres pasos Más atrás del pasillo Ya no apareces Hombre, el resto No voy a aparecer En la sala de al lado Es igual con los perros Si estás muy pegado A la entradita de la puerta También te aparecen por ahí atrás Sí, mira Justo he escuchado Que salía uno Y me he ido para atrás Y ha salido Sí, ¿no? Por el avión Aún me lo conozco eso Hostia, me acabo de pasar La ronda Cuarenta y nueve Entera Con las púas clavadas, tío Porque he lanzado dos púas Las he clavado Y me he pasado la ronda entera Voy a estar solo Pues van todos los zombies a ti Y se mueren todos con las púas, ¿no? Sí Ya he aprendido, ¿eh? Voy a llegar y voy a hacer world record Me faltan cuatro mil puntos Para llegar al nivel 100 Más, pues apuro Llego al nivel 100 Y me asusten Nivel 100 se desbloquea algo, creo Por eso digo A ver si Lo consigo Oye, antes de que te vayas, abuelo Miremos esta carrera de Mario Kart, por favor A ver ¿De dónde? Espera, espera, espera Me pasa el minuto exacto, ¿eh? Me das por cuenta Trae el dan Y es raro Los bumeranes y Y fuegos Movedme a otras alas Si vais a esa carrera Porque ahora despediré en directo y tal Ah, a ver Bueno, en directo Desde el vídeo Vamos, nivel 100 Vale, pues Me paso esta ronda Que se quede la 51 Y ya se me quede el nivel guardado y todo Y me suicido Tengo una muni ahí Es una pena, tío Una muni Terminar la partida Pero Ya es tarde Vamos Vamos Munición máxima Abundante munición Con la que hacerlo, Sartén Espero que eso sea el punto y final Me voy a suicidar Vamos Ahí está Ronda 51 Sobreviviendo a 50 Hemos hecho todos los desafíos Que había por hacer El de la ronda 20 Más los dos de bajas Que nos daban cada uno 30 Divinium O sea, en esta partida Hemos conseguido bastantes Divinium Y aparte he conseguido Llegar al nivel 100 Que ahora miraré en un momento Que es lo que Que es lo que me ha desbloqueado El nivel 100 Ahí está Hostia Cuatro niveles Casi No he subido Dios Bastantes Nivel 100 Me da Me da estas cosas 104 nebulios Esta partida Flipa Nos voy a seguir ahorrando Porque hasta que vuelvan a poner la oferta No tengo intención de gastarlos Y ya luego el siguiente desafío Sería abrir 30 puertas Que nos da nebulios Y luego otro que nos den nebulios Consigue 150 bajas Con armas potenciadas Nos tienes que dar más asombrosas Hombre, estos son fáciles de hacer Los ponen en plan En sitio difícil Pero este es Matar a 150 zombies Con armas potenciadas Que es armas mejoradas El bazooka ha mejorado Pam, te sirve Y esto con armas asombrosas Que es tipo Blundergat O sea, esta por ejemplo Con la Magmagat Ya está Ya me lo hago GG Easy Y luego lo que he desbloqueado Ha sido Barracones Personalizar icono de prestigio Mira, el de haber llegado Al nivel 100 Este es nivel 200 El de los huesos Al haber llegado Al nivel 100 He mandado este icono De prestigio Que es el palito De Black Ops 2 Y lo que sería El palito de Black Ops 3 Voy a ponerme El palito De Black Ops 2 Que aunque sea Muy random Es mejor que Aún si a mí me gusta Más que este Bueno, y el de Black Ops 3 También me han dado El prestigio 1 De Black Ops 3 Realmente El que me mola De Black Ops 3 El nivel que me mola De Black Ops 3 Era un dragón Este no Era un dragón rojo Creo Este Y luego Y luego Evidentemente Si tiene que ser Alguno de Black Ops Alguno de Black Ops 2 Las escopetas O el cuchillo ¿Sabes? Pero claro Este es Nivel 600 Este 1800 Voy a dejarme el hueso Por la gracieta Simplemente Del nivel de Black Ops De Black Ops 1 Ahí el palito De los huesitos Queda bastante guay Y por mi parte Nada más ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Un vídeo bastante largo Una partida bastante larga Pero Quería grabarla En lugar de hacer directo Y si hay alguien Que haya llegado hasta aquí O que esté viendo El final de este directo Muchísimas gracias A todos Por verme Por reventar el botón de like Por suscribiros Y nos vemos En la siguiente Chao